Doctores. Erich Siegel. Sinopsis. En esta historia, Erich Siegel nos introduce en las vidas de la clase 1962 de la Escuela de Medicina de Harvard. Desde el crisol de la enseñanza despiadada en la facultad, pasando por las agotadoras horas como internos y residentes, hasta sus amores, sus triunfos, las pruebas y las tragedias, doctores nos trae a la vida a los hombres y a las mujeres que desean ayudar a sanar a sus semejantes pero antes de lograrlo quizá deban caminar sobre el fuego. En el corazón de la novela está la inolvidable historia de Barney Livingstone y Laura Castellano, vecinos de la infancia que mantienen una extraña relación aunque sus caminos se bifurquen. Barney ha conseguido una espontánea e inquietante fama, Laura, hermosa y brillante, pero siempre insegura de sí misma, ha caído en brazos del hombre equivocado. Su amistad, podrá convertirse en algo más. Y su mutua devoción y entrega a la medicina serán suficientes para salvar esa vida que valoran y atesoran por sobre todas las demás. Esta novela es desgarradora, inspiradora, apasionante y definitivamente real. Es un vibrante retrato cuya trama escala dramáticamente y hacia el final acaso podamos ser testigos de, un milagro. Prólogo Con una sola excepción, todos eran blancos. Y excepto cinco, todos hombres. Algunos eran brillantes, casi rayando en la genialidad. Otros eran genios casi rayando en la locura. Uno había participado en un concierto de violonchelo en el Carnegie Hall, otro había jugado un año en el béisbol profesional. Seis habían escrito novelas, dos de las cuales se habían publicado. Uno era un sacerdote. Otro se había graduado en un reformatorio. Y todos ellos temían a la muerte. Lo que los había reunido en aquella brillante mañana de septiembre de 1958 era su estatus común de estudiantes de quinto curso del Colegio de Médicos de Harvard. Se habían reunido en el aula D para escuchar el discurso de bienvenida del decano Courtney Holmes. Sus rasgos parecían directamente extraídos de una moneda romana y su comportamiento hacía pensar que había nacido con el reloj de oro y la cadena en lugar del cordón umbilical. No tuvo que pedir silencio. Se limitó a sonreír y los espectadores se callaron. Caballeros, comenzó, están a punto de embarcar todos juntos en un gran viaje hacia las fronteras del conocimiento médico. Allí es donde cada uno iniciará su exploración individual a través del territorio a un virgen de la enfermedad y el sufrimiento. Puede que alguno de los que hoy se hallan aquí encuentre un remedio para la leucemia, la diabetes, el lupus ericematousas y los mortales carcinomas. Hizo una dramática pausa perfectamente cronometrada. Y con un resplandor en sus pálidos ojos azules añadió, tal vez incluso para un resfriado corriente y moliente. Se oyó una carcajada de aprobación. A continuación, el decano de plateados cabellos bajó la cabeza, tal vez para dejar claro que meditaba profundamente. Los estudiantes aguardaban expectantes. Cuando por fin alzó el rostro y reanudó el discurso, su voz era más suave, una octava más baja. Permítenme concluir descubriéndoles un secreto, la revelación del cual resulta tan humillante para mí como supongo lo será para ustedes el escucharlo. Se giró y escribió unas palabras en la pizarra que tenía detrás. Simplemente dos cifras, el número 26. Un murmullo de asombro se extendió por la sala. Holmes aguardó a que se hiciera el silencio, respiró profundamente y posó su mirada directamente sobre el atónito auditorio. Caballeros, los insto a que graben lo siguiente en su memoria, en el mundo existen miles de enfermedades, pero la ciencia médica posee curación empírica para tan solo 26 de ellas. El resto son, simples conjeturas. Y eso fue todo. Con porte militar y una gracia atlética, descendió del podio y abandonó el aula. La multitud se hallaba demasiado asombrada para aplaudir. Primera parte, Inocencia. Capítulo primero. Barney Livingston fue el primer muchacho de Brooklyn que vio a Laura Castellano desnuda. Una mañana de agosto del verano en que cumplió los cinco años, vagaba por el jardín de la parte trasera de su casa cuando fue saludado por una voz que no le era en absoluto familiar. —Hola. Dirigió la vista hacia el jardín vecino. Por encima de la tapia asomaba una niñita rubia que parecía más o menos de su edad. Sintió una punzada de nostalgia hacia los anteriores ocupantes de la casa contigua, entre los cuales había un estupendo jugador de pelota llamado Mary. Por lo que había oído, los nuevos inquilinos ni siquiera tenían un niño. Por eso, Barney se sorprendió cuando, después de presentarse, Laura sugirió jugar a pelota. Él se encogió de hombros con grandes dudas y fue por su spauldeén. Al cabo de un momento volvió con una pequeña pelota de goma en la mano, de color rosa, como los chicles bazoca, y se la encontró plantada en medio de su jardín. —¿Cómo has llegado hasta aquí? —pregunto. —He saltado la tapia, respondió ella con indiferencia. —Venga, vámonos, tírame una bien alta. Como bien podrá comprenderse, Barney estaba un tanto desconcertado. Cogió al vuelo la pelota que Laura había cazado con gran destreza y devuelto vigorosamente. Su desconcierto respondía al hecho de que Mary tenía siete años y a pesar de todo necesitaba ayuda para saltar la tapia, mientras que Laura la había sorteado con aparente facilidad. Después de una enérgica media hora, Barney había decidido que Laura compensaba con creces a Mary. Se llevó la mano al bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos con una etiqueta, Lucky Strike y le ofreció uno. —No, gracias, contestó ella, mi padre dice que tengo alergia al chocolate. —¿Qué es alergia? —No estoy segura, confesó ella. —Será mejor que se lo preguntemos a mi papacho, es médico. Entonces tuvo una repentina inspiración. —Oye, ¿por qué no jugamos a médicos? —¿Y cómo se juega eso? —Bueno, yo te examino primero y luego tú me examinas a mí. —Suena bastante aburrido. —Tenemos que quitarnos la ropa. —Sí. —Bueno, puede que después de todo no esté tan mal. La consulta fue instalada bajo un venerable roble en la esquina más lejana del jardín de los Livingston. Laura dio instrucciones a Barney de quitarse el polo para que ella pudiera auscultarle el pecho. Naturalmente esto se llevó a cabo mediante un estetoscopio imaginario. —Ahora, quítate los pantalones. —¿Por qué? —Venga, Barney, vamos a jugar. De mala gana se quitó los shorts azules y se quedó allí plantado en calzoncillos, mientras empezaba a sentirse ridículo. —Quítate eso también, ordenó la joven doctora. Barney lanzó una mirada furtiva por encima del hombro para ver si alguien los miraba desde la casa y después se despojó de la última pieza. —Este es mi grifo, explicó con un deje de orgullo. —Más bien parece un pene, replicó ella con objetividad clínica. —De cualquier modo, estás muy bien. Ya puedes vestirte. Mientras él procedía a vestirse francamente agradecido, Laura preguntó. —Jugamos a otra cosa. No es justo, ahora me toca a mí ser el médico. —Bueno. Y en un instante se desvistió por completo. —¡Guau! Laura, ¿qué le ha pasado a tú, a tú? —Yo no tengo, respondió ella un tanto desilusionada. —Oh, vaya, ¿y por qué no? —En aquel momento, una voz estridente interrumpió la consulta. —Barney. ¿Dónde estás? —Era su madre desde la puerta trasera. Se excusó precipitadamente y rodeó el tronco del árbol. —Estoy aquí, mamá. —¿Qué estás haciendo? —Jugando con alguien. —¿Con quién? —Una niña que se llama Laura, la vecina. —Ah, la nueva familia. —Pregúntale si quiere leche y unas galletas. Un rostro pícaro emergió de detrás de su arbóreo escondite. —¿Qué tipo de galletas? —preguntó Laura alegremente. —Oreos y fig nutans, respondió la señora Livingston sonriendo. —Vaya, eres una muchachita muy simpática. El suyo era un paraíso llamado Brooklyn, repleto de alegres sonidos, el ruido metálico de los tranvías mezclado con el tintineo de las campanillas del carrito de fantasías heladas del hombre del buen humor. Y, sobre todo, las risas de los niños que jugaban a la pelota, dándole patadas o con palos, e incluso partidos de hockey sobre patines en medio de la calle. Los Dayers de Brooklyn no eran tan solo un equipo de béisbol, eran todo un reparto de personajes, el duque, el P.E.U.I. y el predicador que lanzaba desde el montículo. Tenían incluso a un jugador que corría más rápido de lo que uno podía pronunciar su nombre, Jack Robinson. Ellos dieron sus almas por Brooklyn. Así que, ¿a quién le importaba que nunca hubieran derrotado a los Yankees de Nueva York? Corría 1942 y los estadounidenses hacían la guerra en tres frentes, en Europa contra los nazis, en el Pacífico contra las hordas de Toho y en casa contra la OPA. Tal era el cuerpo que el presidente Roosevelt había establecido para racionar el abastecimiento de los civiles de los artículos de primera necesidad y asegurarse de que los G.I. contaban con lo mejor de todo. Así, mientras Field Marshall Montgomery perseguía a Rommel en el Alamein y el general Jim Midulittal bombardeaba Toho, en Brooklyn Stella Livingston luchaba por conseguir una ración extra de carne que asegurara la salud y el crecimiento de sus dos hijos. Su marido Harold había sido llamado a filas hacía un año. Un importante profesor de latín que ahora se encontraba en una base militar en California aprendiendo japonés. Todo cuanto podía explicar a su familia es que en esos momentos se hallaba metido en algo llamado inteligencia. Aquello resultaba altamente apropiado, explicó Stella a sus dos jóvenes hijos, ya que su padre era, de hecho, muy muy inteligente. Por alguna razón inexplicable, el padre de Laura, el Dr. Luis Castellano no había sido reclutado. —Es agradable Laura, Barney. Preguntó Stella mientras trataba de engatusar a su hijo mayor para que tragara otro tenedor de spam. —Sí, para ser una niña sí. Quiero decir que hasta puede coger una pelota. Pero habla de un modo rarísimo. Es porque los castellanos son españoles, cariño. Tuvieron que huir. —¿Por qué? —Porque no gustaban a unos malos llamados fascistas. Y por eso papá está con el ejército, para luchar contra los fascistas. —¿Tiene algún fusil, papá? —No lo sé, pero seguro que si necesita uno el presidente Roosevelt se encargará de que lo tenga. —Muy bien, así podrá disparar a todos los malos en el pene. Bibliotecaría de profesión, Stella estaba totalmente a favor de enriquecer el vocabulario de su hijo. Pero se hallaba realmente sorprendida de su más reciente adquisición verbal. —¿Quién te ha hablado de penes, cariño? Preguntó lo más naturalmente que pudo. —Laura. Su padre es médico. —Pero ella no tiene. —¿El qué, cariño? —Laura no tiene pene. Al principio no me lo creí, pero luego me lo enseñó. Stella había perdido el habla. Se limitó sencillamente a remover el plato de cereales del pequeño Warren pensando sobre lo mucho que su hijo sabía ya. Con el tiempo, Barney y Laura pasaron a otros juegos. Indios y cowboys oa soldados estadounidenses y japoneses, cambiando democráticamente de malos a buenos con cada día de verano que transcurría. Pasó un año. Las tropas de los aliados estaban invadiendo Italia y en el Pacífico los yanquis reconquistaban las Islas Salomón. Esa noche, tarde ya, Warren, el hermano de Barney, se despertó gritando con fiebre alta. Temiendo lo peor, el espantoso azote del verano, la parálisis infantil, Stella envolvió rápidamente al sudoroso pequeño en una toalla de baño y bajó corriendo la escalera con el niño en brazos en dirección a la casa del Dr. Castellano. Confuso y atemorizado, Barney corrió tras ella. Luis estaba todavía despierto, leyendo una revista médica en su pequeño y abigarrado estudio. Corrió a lavarse antes de iniciar el examen. Sus grandes y peludas manos resultaban sorprendentemente suaves y cariñosas. Barney observó atemorizado como el médico miraba la garganta de Warren y le auscultaba el pecho mientras trataba de calmar al niño enfermo. No pasa nada, no cesaba de repetir, respira hondo y sopla, ¿quieres niño? Mientras tanto, Inés Castellano corría en busca de agua fría y una esponja. Stella estaba allí plantada muda de terror con Barney pegado a las faldas de su albornoz de flores. Por fin halló el valor suficiente para preguntar. Es, ¿sabe si es? Cálmate, Stella, no es polio. Mira la erupción escarlatiniforme del pecho y sobre todo las enormes papilas rojas de la lengua. Se le llama lengua de fresa. El muchacho tiene la escarlatina. Sí, pero eso es serio. Sí, por eso necesitamos a alguien que le prescriba una sulfamida del tipo del prontosil. ¿Y puede usted? Apretando los dientes, Luis respondió. No me está permitido extender recetas. No tengo licencia para practicar en este país. De todas formas, vámonos. Barney se quedará aquí mientras nosotros cogemos un taxi para ir al hospital. Durante el trayecto en taxi, Luis sostuvo en brazos a Warren sin cesar de refrescarle el cuello y la frente con una esponja. Estela se encontraba mucho más tranquila y notaba mayor confianza al observar su comportamiento, aunque continuaba asombrada por lo que él le había revelado. Luis, yo creía que usted era médico. Me refiero a que usted trabaja en un hospital, no. En el laboratorio, realizando análisis de sangre y orina. Hizo una pausa y añadió, en mi país ejercía como médico y creo que era bastante bueno. Cuando llegué aquí hace cinco años, estudié inglés como un loco, me leí doscientas veces todos los libros de texto y aprobé todos los exámenes. Sin embargo, el Estado rehusó darme la licencia. Para ello soy, en apariencia, un extranjero peligroso. En España pertenecía al partido incorrecto. Pero usted luchaba contra los fascistas. Sí, pero era socialista, algo que también es sospechoso en Estados Unidos. Es insultante. Bueno, podía haber sido peor. No veo cómo. Podía haberme cogido franco. Ya en el hospital, el diagnóstico de Luis fue inmediatamente confirmado y Warren obtuvo las medicinas sugeridas. A continuación las enfermeras bañaron al pequeño con esponjas empapadas en alcohol para hacerle descender la temperatura. A las cinco y treinta le dieron el alta para que pudiera regresar a su casa. Luis acompañó a Estela y al niño hasta un taxi. No viene. Preguntó ella. No, no vale la pena. Tengo que estar en el laboratorio a las siete. Me quedaré por aquí y trataré de echar una cabezada en alguna salita de espera. ¿Cómo he llegado hasta mi cama, mamá? Verás, cariño, cuando llegamos a casa era ya muy tarde y te habías dormido en el sofá de los castellano, así que entre Inés y yo os trajimos a Warren y a ti. Está bien Warren. Barney aún no había visto a su hermano. Estela asintió. Gracias al doctor castellano. Hemos tenido suerte de tenerle por vecino. Durante una décima de segundo, Barney sintió una punzada de envidia. El padre de Laura estaba en su casa. En cambio, él echaba de menos muchas veces a su padre y eso le dolía. Recordaba vívidamente el día en que su padre se marchó. Harold le cogió en brazos y le abrazó tan fuerte que podía sentir perfectamente el tabaco en su aliento. A menudo solo el hecho de ver a alguien encender un cigarrillo ya le hacía sentirse solo. Pero tenía una pequeña fuente de consuelo, una pequeña bandera rectangular con una estrella azul sobre un campo rojo y blanco que ondeaba orgullosamente en la ventana de la parte delantera de la casa de los Livingston. Aquello indicaba a los transeúntes que un miembro de la familia se hallaba luchando por su país, en algunas casas había banderas con dos o incluso tres estrellas. Una tarde de diciembre, mientras los dos hermanos regresaban de la tienda de golosinas con unas monedas de Toots y Rowles, Warren reparó en algo realmente sorprendente en la ventana de los Cannes, una bandera con la estrella dorada. «Mamá, ¿por qué la suya es tan bonita?» Se quejó Warren mientras cenaban. Estela dudó unos instantes antes de responder pausadamente. «¿Por qué su hijo fue, especialmente valiente? ¿Crees tú que a papá le darán una estrella como esa algún día? A pesar de que se notó palidecer, Estela trató de responder de modo natural. «Nunca se sabe, cariño. Vamos, cómete el brecol». Después de acostar a los niños, se le ocurrió de repente que Barney había estado extrañamente silencioso durante toda aquella conversación. Se habría percatado de que, de hecho, Arthur, el único hijo de los Cannes, había sido muerto en acción. Más tarde, cuando descansaba sola sentada en una silla de la cocina, tratando por todos los medios de que la taza de Postum le pareciera un exquisito café brasileño, Estela no cesaba de recordar las frecuentes protestas de Harold de que él no correría ningún peligro. Los traductores no somos un blanco, cariño. Pero, por otra parte, no le prohibían las normas de seguridad revelar dónde se hallaba o qué estaba haciendo. No pasaba un solo día en Brooklyn en el que una u otra familia recibiera uno de aquellos temidos telegramas. En aquel momento oyó la voz de su hijo mayor. Sonó afectuosa y tranquilizadora. —No te preocupes, mamá. Él volverá. Allí estaba, embutido en su pijama de Mickey Mouse, con sus seis años y medio y sin embargo tomando la iniciativa y tratando de consolar a su madre. Ella alzó la cabeza con una sonrisa. —¿Cómo ha sabido lo que estaba pensando? —Le pregunto. —En la escuela todo el mundo sabe lo de Arikan. Yo incluso vi a una de las maestras llorando. Antes no dije nada porque pensé que Warren podía asustarse. —Pero a papá no le pasará nada, te lo prometo. —¿Y por qué estás tan seguro? —inquirió ella. Él se encogió de hombros y confesó. —No lo sé. Pero preocuparte solo hará que te sientas más triste. —Tienes razón, Barney, respondió ella abrazándole con fuerza. Y en aquel preciso instante, su consolador cambió abruptamente de tema. —Puedo tomar un dulce, mamá. 1944 fue un año excepcional. Roma y París fueron liberadas y Franklin de Roosevelt resultó elegido para un cuarto periodo sin precedentes. Poco después los estadounidenses recobraron Guam. Harold Livingston telefoneó a su familia desde California para anunciarles que se trasladaban al extranjero. No podía especificarles dónde, solo que era para ayudar a interrogar prisioneros de guerra japoneses. Su próxima comunicación se realizaría a través del correo 5, esas cartas diminutas a duras penas legibles que se fotografían en microfilm y van impresas en un finísimo papel gris. Aquel año también fue muy importante para Luis Castellano. El Consejo Médico Estatal revocó su decisión y declaró al refugiado español apto para la práctica de la medicina en los Estados Unidos de América. A pesar de sentirse complacido y reivindicado, Luis sabía que los móviles no habían sido tan solo los méritos de su caso, sino que se debían también al hecho de que casi todo médico disponible había sido reclutado por los militares. Inés y él transformaron rápidamente el dormitorio de la planta baja en sala de consultas. También recibió un préstamo del Dimes e Ivings Bank para comprar un fluoroscopio. —¿Para qué sirve eso, papacho? Preguntó la pequeña Isabel de tres años a su padre mientras el cuarteto de jóvenes espectadores observaba la instalación del aparato. —Yo lo sé, se adelantó Barney. —Es para mirar a la gente por dentro, ¿verdad, doctor Castellano? —Sí, pequeño, tienes razón, asintió acariciando la cabeza de Barney. —Todos los buenos médicos tienen un aparato para mirar a la gente por dentro. Se señaló la sien, el cerebro sigue siendo la mejor herramienta que el hombre posee para dictaminar un diagnóstico. La reputación de Luis, y su práctica, creció con gran rapidez. El hospital de Kings County le ofreció privilegios, de modo que ahora podía enviar especímenes al laboratorio donde hasta entonces había estado lavando probetas. A veces, como gran ocasión, permitía a los niños visitar su consultorio. Barney y Laura podían tocar los instrumentos y atisbar en los oídos de sus respectivos hermanos con el otoscopio, asegurándoles que después les dejarían, a Warren e Isabel, auscultarles el pecho con el estetoscopio. Prácticamente se habían convertido en una sola familia. Estela Livingston se sentía especialmente agradecida. El único pariente que tenía era su madre, la cual, cuando no había otro canguro disponible, cogía el metro desde Queens para estar con Warren mientras Estela trabajaba en la biblioteca. Pero sabía muy bien que los niños necesitaban una figura masculina en su vida y comprendía perfectamente que Barney y Warren hubieran llegado a adorar al tosco médico. Por su parte, Luis parecía complacido con la adquisición de dos hijos. Estela e Inés se habían convertido en buenas amigas. Hacían la ronda nocturna reglamentaria juntas cada martes por la noche, patrullando por las silenciosas y oscuras calles, asegurándose de que todas las casas tuvieran las luces apagadas. Periódicamente alzaban la vista hacia el cielo en busca de rastros de bombarderos enemigos. La suave oscuridad parecía ejercer sobre Inés un efecto tranquilizador y la hacía sentirse más libre con sus pensamientos. Una vez, cuando Estela preguntó casualmente a Inés si no echaba de menos un poco de sueño y descanso, se sorprendió al oírla responder. —No, me recuerda a los viejos tiempos. La única diferencia es que ahora no tengo mi fusil. —¿De verdad llegaste a luchar? —Oh, sí, amiga, y no era la única mujer. —Porque Franco no solo tenía sus tropas españolas, sino también regulares, mercenarios de Marruecos a los cuales pagaba por hacer el trabajo sucio. Nuestra única esperanza era atacar y echar a correr. Había tantos carniceros. Y me siento orgullosa de afirmar que alcancé a varios. Entonces se dio cuenta de que su amiga se estremecía. —Trata de comprender, continuó Inés, esos bastardos asesinaban brutalmente a los niños. —Bueno, sí, ya te entiendo. Respondió Estela callando unos instantes mientras luchaba por aceptar la realidad de que aquella mujer de voz suave que había a su lado había matado realmente a otro ser humano. Irónicamente, los padres de Inés habían sido fieles partidarios no solo de Franco, sino también del Opus Dei, una iglesia dentro de la iglesia, el cual prestaba apoyo al dictador. Cuando su única hija, henchida de idealismo socialista, se marchó para unirse a las unidades militares republicanas, la maldijeron y desheredaron. No tenía a nadie en el mundo, excepto mi fusil y la causa. Así que, en cierto modo, aquella bala me trajo suerte. —¿Qué bala? —se preguntó Estela. Pero enseguida lo vio claro. Durante el sitio de Málaga, Inés y media docena de leales cayeron en una emboscada camino de Puerta Real. Cuando recobró el conocimiento, se encontró con el rostro sin afeitar de un joven y rechoncho doctor que se presentó a sí mismo como el camarada Luis. Incluso entonces era ya un personaje. Naturalmente no llevábamos uniformes, pero Luis se las arreglaba para parecer un campesino. Se echó a reír. Sin embargo, creo que nunca dejaba de trabajar. Había tantos heridos. En cuanto pude levantarme, empecé a ayudarle. Durante las interminables horas, él jamás perdía su sentido del humor. De hecho, eso fue todo lo que pudimos llevarnos al huir. Casi nos cogieron antes de cruzar la frontera francesa. Cuando comenzó la escuela, Barney y Laura estaban en la misma clase de tercer grado en el postdata, 148. Paradójicamente, hallarse en un grupo con otros 30 niños los acercó más que nunca. Laura descubrió que tenía en Barney un amigo muy valioso. Él ya casi sabía leer. En realidad, lo que originariamente acercó a Estela y a Harold Livingston fue su mutuo amor por los libros. Y desde que cumplió los tres años, ambos se turnaron para dar clases de lectura a Barney. Como recompensa, le leían en voz alta historias de la mitología de Bull Finch o poemas del jardín de versos de los niños. Su psicología funcionó. El apetito de Barney por los libros era casi tan voraz como su ansia de galletas de vainilla Nabisco. Como resultado, ahora era capaz de sentarse en el porche y conducir a Laura a través de las complejidades de clásicos inmortales como Mira la Gota correr. Pero a su vez, Barney exigía una reciprocidad. En su séptimo cumpleaños, su madre le regaló un equipo completo de baloncesto con tablero, aro y una red de verdad que chasqueaba al lanzar una buena. El día anterior a la festividad, Luis Castellano había arriesgado su vida trepando al roble de los Livingston para colocarla a la altura reglamentaria. Barney dejó escapar un grito de gozo y gritó a Laura. «Tienes que ayudarme a practicar, me lo debes». Su ayuda consistía en actuar como defensa contrario y tratar de detener los lanzamientos de Barney a la canasta. Para su asombro, Laura era realmente buena. Marcó casi tantas canastas como el propio Barney. Y mientras él iba creciendo, ella también se hacía más alta. Alemania capituló el 7 de mayo de 1945 y a finales del verano, Japón también se había rendido. La alegría no fue entonces más intensa en ningún lugar que en casa de los Livingston, en Lincoln Place, donde Barney, Warren y Estela desfilaban alrededor de la cocina cantando, «Papá vuelve a casa». Habían pasado más de tres años desde que le vieron por última vez. Harold Livingston regresó a su casa. Pero él no llegó desfilando, sino que su paso era más bien lento y a veces incierto. Constantemente empujados y apabullados por ruidosas multitudes de excitadas mujeres y niños, Estela y los dos muchachos aguardaban sin aliento a que el tren que había hecho su entrada se detuviera del todo. Antes de que se hubiera parado, varios soldados saltaron al andén y echaron a correr emocionados hacia sus seres queridos. Barney estaba de puntillas. Pero no veía soldado alguno que le resultara lo bastante familiar como para ser el padre que había estado viendo en sus sueños. De repente, su madre dio un pequeño grito. «¡Oh, ahí está!» Y saludó a alguien que debía hallarse en el andén. Barney miró hacia el lugar donde ella había señalado, pero no vio a nadie. Es decir, a nadie que se ajustara con su recuerdo de Harold Livingston. Entonces vio a un hombre corriente, de estatura corriente, con el cabello retirado de la frente. Alguien pálido, delgado y con aspecto cansado. «Se equivoca», pensó, «ese no puede ser papá». «No puede ser». Estela no pudo contenerse por más tiempo. Gritó. «¡Harold!» Y echó a correr hacia él para abrazarle. Barney permaneció allá sosteniendo la mano de Warren, observando, y cayó en la cuenta de que su madre jamás los había dejado así solos como entonces. «¿Es ese papá?» Preguntó el pequeño Warren. «Debe de ser», respondió Barney todavía un tanto confuso. «Creí que habías dicho que era más alto que el doctor castellano». Barney casi respondió, «es que yo así lo creía». Y allí estaban, los cuatro juntos, Estela aún cogida del brazo de su marido. «Barney, Warren, ¿cuánto habéis crecido?» exclamó Harold Livingston con orgullo al tiempo que rodeaba a su hijo mayor con los brazos. Barney reconoció el familiar olor a tabaco. A pesar del jaleo reinante consiguieron de algún modo un taxi, con un conductor muy patriótico. «Bienvenido, soldado Joe», exclamó. «Oiga. ¿Les hemos dado una buena a esos arios, no?» Continuó vociferando el taxista. «Mi marido ha servido en el Pacífico», le corrigió orgullosamente Estela. «Bueno. ¿Nazis, japoneses, qué más da? Son todos un puñado de cabrones». «Ya puede usted felicitar a su marido. Llegaste a matar a alguien». Preguntó Warren esperanzado. Harold respondió despacio. «No, hijo. Yo simplemente traducía durante los interrogatorios de los prisioneros. Y se le quebró la voz. No sea tan modesto. Dejé que los críos se sientan orgullosos. Obviamente tuvo que ver bastante acción para ganar esa estrella púrpura. Le hirieron, amigo. Barney y Warren se miraron con ojos como platos mientras Harold se sacudía de encima cualquier rastro de heroísmo. No fue casi nada. Solo una bomba de artillería que cayó muy cerca de nuestra tienda. Durante un rato no pude parar de temblar, pero ahora me encuentro bien del todo. «Tendría que haberme quitado estas malditas cosas antes de venir. Lo principal es que ya estamos todos juntos». Esta declaración confirmó la sospecha de Estela en cuanto le vio en el andén. Estaba enfermo. Luis Castellano aguardaba junto a la ventana blanca delantera cuando el taxi se detuvo frente a la casa de los Livingstone. En un instante, él y su familia se plantaron en la calle y Luis envolvió a Harold en un abrazo de oso. «Llevo años hablando con la foto suya que hay sobre la repisa de su chimenea», le explicó. «Me siento como si fuera usted un hermano perdido hace largo tiempo». Fue una noche que quedó grabada con fuego en el recuerdo de Barney. Aunque estaba en el pasillo y la puerta del dormitorio de sus padres estaba cerrada, podía oír sus voces. Su madre parecía llorar desconsoladamente y en tonos de voz que oscilaban entre la ira y la desesperación, no cesaba de preguntar. «¿No me lo puedes explicar, Harold? ¿Qué quiere decir exactamente un 30% de incapacidad? Su padre parecía tratar de tranquilizarla. «No es nada, cariño. Te juro que no hay por qué preocuparse». Después se hizo el silencio. Del dormitorio de sus padres no salía el menor ruido. Barney se limitó a mirar desde el pasillo hacia su dormitorio sumido en profundas cavilaciones. Durante el desayuno, Barney escudriñó los rostros de sus padres, pero no halló el más mínimo indicio que le revelara lo que había sucedido la noche anterior. Y al contemplar a su madre revoloteando alrededor de alguien que resultaba casi un desconocido sintió un extraño sentimiento que no alcanzó a comprender. Se marchó pronto de casa y fue a buscar a Laura para tener bastante tiempo para charlar por el camino. Tan pronto como estuvieron solos, él le confió. «Estoy asustado. No sé lo que es, pero hay algo diferente en mi padre. Creo que tal vez esté enfermo». «Sí, lo sé. Lo sabes. En cuanto llegamos a casa ayer por la noche, papá se fue con mi madre a su estudio y comenzó a explicarle algo sobre la neurosis de guerra. ¿Y eso cómo se llama en inglés? Ni siquiera sé qué significa en español, Barney», confesó ella. A las cuatro de la tarde, Stella Livingston se encontraba sentada en el mostrador de la sucursal Gran Army Plaza de la Biblioteca Pública de Brooklyn cuando alzó la vista y vio a Barney y Laura registrando los estantes de libros médicos. Ella los invitó a pasar a su oficina que se hallaba en la parte trasera para que pudieran hablar en privado. «Por favor, no os preocupéis», dijo tratando de parecer tranquilizadora. No resultó herido. No es más que un caso benigno de shock por la explosión. Él estaba muy cerca del lugar donde se produjo una terrible explosión y este tipo de cosas requieren tiempo para olvidarse. En cuanto vuelva a sus clases el próximo curso se pondrá bien. Respiró profundamente y preguntó, «¿Os sentís mejor ahora?». Ambos asintieron en silencio y se marcharon rápidamente. En otoño, tal y como Stella había prometido, Harold Livingston regresó a sus deberes docentes en el Arasmas Hall. Y como antaño, sus alumnos le encontraron simpático e ingenioso. Podía hacer resultar agradable hasta la Guerra de las Galias de César. Y parecía conocer toda la literatura clásica de memoria. Sin embargo, de vez en cuando olvidaba llevar a casa las compras de la tienda de comestibles de vuelta a casa, a pesar de que Stella le pusiera una lista en el bolsillo de la pechera de su chaqueta. Desde que le regalaron la cesta de baloncesto Barney había soñado con el día en que podría jugar con su padre. Durante la larga ausencia de Harold, Barney había perseguido constantemente a su madre para que le explicara cosas de cómo era su padre en los viejos tiempos. Una vez Stella le explicó algo sobre el verano antes de que él naciera. Habían ido a un lugar en las Montañas Blancas, un sitio repleto de lagos, y, por pura casualidad, coincidió con la celebración de un torneo de tenis para invitados. Harold decidió probar, solo para divertirse. En sus tiempos de escolar había sido un jugador estupendo, aunque, por supuesto, el CCNY no tenía equipo de tenis. Pero, bueno, él pidió una raqueta prestada, saltó a la pista, y lo siguiente que supe era que estaba clasificado para la final. El hombre que le derrotó era un instructor semiprofesional de una escuela local y comentó que vaya suerte que Harold estuviera en baja forma aquel día. Incluso dijo que si se lo tomara en serio algún día podía llegar a ser otro Bill Tilden. —¿Te imaginas? Barney no sabía quién era Bill Tilden, pero desde luego podía imaginar al hombre cuya foto reposaba sobre la chimenea vestido con el blanco atuendo de tenis, golpeando una pelota hasta hacerla añicos. Soñaba con el día en que él pudiera mostrar a su padre sus propias habilidades deportivas. Y ahora el momento había llegado. —¿Has visto la canasta que el doctor castellano colgó en el árbol? Preguntó por casualidad a su padre un sábado a modo de preparación. —Sí, respondió Harold. —Parece muy profesional. —¿Quieres jugar unas cuantas pelotas conmigo y con Warren? Harold suspiró y respondió suavemente. —No creo tener la potencia suficiente como para jugar con dos dinamos como vosotros. Pero iré a mirar. Barney y Warren corrieron a calzarse sus zapatillas deportivas de lona y se precipitaron al campo. Ansiosos de hacer alarde de destreza ante su padre, Barney se situó a cinco metros de distancia de la cesta, saltó y lanzó la pelota. Para desilusión suya, falló del todo. Rápidamente dio media vuelta y explicó. —Esa era de calentamiento, papá. Apoyado en la puerta trasera, Harold Livingston asintió, dio una larga chupada a su cigarrillo y sonrió. Barney y Warren apenas se habían realizado unos cuantos lanzamientos, esta ha sido buena, ¿verdad, papá? Cuando se oyó una voz airada que provenía de la tapia. —Eh. —¿Qué pasa aquí, muchachos? —¿Cómo es que jugáis sin mí? —Maldita sea, era Laura. —¿Por qué había tenido que aparecer? —Lo siento, se disculpó Barney. —Es que hoy es un juego bastante bestia. —¿A quién quieres tomarle el pelo? Replicó ella sarcásticamente. —Para entonces ya había saltado la tapia. —Puedo lanzar tan fuerte como tú cualquier día. —En aquel momento, Harold gritó. —Se educado, Barney. —Si Laura quiere tirar, déjala. Pero su advertencia llegó una décima de segundo tarde, ya que Laura se había apoderado de la pelota de manos de Barney y esquivaba a Warren para lanzar a la canasta. Después, los tres jugadores lanzaron por turnos hasta que Laura gritó. —¿Por qué no juega con nosotros, señor Livingston? —Así podremos hacer dos equipos y jugar un partido como Dios manda. —Muy amable por tu parte, Laura, pero me temo que estoy un tanto cansado. —Creo que será mejor que vaya a echar una siesta. Una sombra de decepción cruzó el rostro de Barney. Laura le miró y comprendió lo que sentía. Él se volvió lentamente hacia ella y sus ojos se encontraron. A partir de aquel momento, ambos supieron que podían leer los pensamientos del otro. Siempre que el clan Livingston iba a cenar a la casa de al lado, Barney se maravillaba ante la habilidad de Luis para animar a Harold e incluso para hacerle hablar. El doctor era un hombre de apetito falstaffiano, tanto para la comida como para el vino y para la mayor parte del saber. Su inagotable fuente de preguntas encontraba un profesor en Harold del cual deleitaba a Luis con anécdotas de la historia de la Hispania romana, y en especial con la revelación de que algunos de los más grandes escritores de aquel imperio eran de origen español, como Seneca, el trágico, nacido en Córdoba. —¿Lo oyes, Inés? El gran Seneca era uno de los nuestros. Después se volvía hacia su instructor y le pedía melodramáticamente, —Ahora, Harold, si pudieras decirme también que Shakespeare era español. Laura escuchaba encantada al señor Livingston explicarle por qué ella, bastante diferente de las estereotipadas chiquitas latinas, tenía un cabello rubio claro, sin duda su familia tenía antepasados celtas que habían emigrado a la península ibérica. Cuando los dos padres se retiraron al estudio de Luis y las dos madres a la cocina, Laura dijo a Barney. —¡Caramba! Me encanta tu padre. Lo sabe todo. Él asintió, pero pensó para sus adentros, sí, pero ojalá hablara conmigo más a menudo. Cada sábado por la tarde, los padres de Barney tomaban religiosamente asiento junto a la radio aguardando a que la suave voz de Milton Cross anunciara que deliciosas voces de la ópera del Metrapahalatan cantarían ese día. Mientras tanto, Luis e Inés sacarían a la pequeña Isabel a pasear por Prospect Park. Así, Laura, Barney y Warren quedaban libres para asistir a la matinal infantil del Teatro Savoy, entrada un cuarto de dólar, más un níquel de palomitas. En aquellos días, las películas no constituían un mero entretenimiento frívolo, sino verdaderas lecciones morales sobre cómo debían vivir los buenos norteamericanos. Randa Alfescott en su caballo blanco, cabalgando valientemente en el territorio de Batman para salvar a los buenos, y John Wayne sobre la silla, cabalgando sobre su caballo blanco para poner orden en las salvajes tierras del lejano oeste, casi con una sola mano. En un escenario más tropical, John y Vice Mular como Tarzán enseñaba a los niños el verdadero valor de las lecciones de natación, sobre todo si caían en aguas infestadas de cocodrilos. Pero el héroe entre los héroes era Gary Cooper. En parte porque su constitución era muy parecida a la de las estrellas de baloncesto, y en parte porque había ayudado a las guerrillas españolas en por quién doblan las campanas. Pero sobre todo por ser el valioso médico de la historia del Dr. Wousall. Al salir con los ojos enrojecidos después de haber contemplado dos veces enteras esta última película, Barney y Laura llegaron a la conclusión de que esta era la más noble profesión de todas. Por supuesto, ellos tenían un médico igualmente admirable considerablemente más cerca de casa. Luis Castellano podía no ser tan alto como Cooper, pero era, a su manera, un modelo tanto para su hija como para Barney, quien a veces soñaba despierto que su vecino era también en cierto modo, su propio padre. Luis se sintió altamente halagado al conocer la ambición de Barney, pero se mostró bastante indulgente hacia lo que consideró una mera veleidad por parte de su hija. Él estaba seguro de que acabaría por desechar ese quijotesco sueño, se casaría y tendría muchos niños. Pero se equivocaba. Especialmente después de la muerte de Isabel. Capítulo 2 Fue tan repentino como una tormenta de verano. Y al igual que los truenos que vienen después, la pena también llegó más tarde. Aquel año la polio andaba arrasándolo todo a su paso. El ángel de la muerte parecía estar al acecho en cada calle de la ciudad. La mayor parte de los padres de Brooklyn que podían permitírselo enviaban a sus hijos a la seguridad rural de lugares tales como el Spring Valley. Estela y Harold ya habían arrendado un bungaló en la costa de Jersey para el mes de agosto. Pero Luis insistió en permanecer en el lugar donde podían necesitarle e Inés no quiso permitir que librara la batalla él solo. Los Livingston se ofrecieron a llevarse a las niñas y Luis respondió sumamente agradecido que Inés y él lo hablarían seriamente. Tal vez estuviera demasiado preocupado con los virulentos casos de polio para darse cuenta de que su propia hija menor comenzaba a mostrar algunos síntomas. Pero ¿cómo pudo no darse cuenta de que se hallaba en un estado febril y que su respiración era acelerada? Quizá porque la pequeña no se quejó ni una sola vez de encontrarse mal. Hasta que no la hallaron una mañana inconsciente, Luis no se percató de lo terrible de la situación. Era un caso de poliorrespiratoria, en el cual un virus atacaba ferozmente el extremo superior de la médula espinal. Isabel no podía respirar ni con la ayuda de un pulmón de acero. Antes del anochecer ya había muerto. Luis se volvió como loco a causa de la autorrecriminación. Él era médico, maldita sea, médico. Podía haber salvado a su propia hija. Laura se negó a irse a dormir. Tenía miedo de que si cerraba los ojos tampoco ella volvería a despertar. Barney le hizo compañía durante toda la noche, en un silencioso velatorio, mientras ella permanecía sentada en medio del sofocante calor de la sala de estar, mientras sentía un inmenso dolor interior. En un momento dado, le susurró. Laura, no es culpa tuya. Ella no pareció oírle. Sus ojos continuaban desenfocados. —Cállate, Barney, replicó, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Pero interiormente se sintió agradecida, y aliviada, al ver que él expresaba con palabras sus sentimientos de culpabilidad por saberse viva mientras que su hermana estaba muerta. Estela fue la única capaz de hacer los preparativos para el funeral. Supuso que los castellano desearían una ceremonia católica, así que se puso en contacto con el padre Genasi de San Gregorio. Pero cuando dio a conocer la noticia, Luis exclamó lamentándose. —No quiero un cura, no quiero un cura. No, a menos que pueda decirme por qué Dios se ha llevado a mi pequeña. Sumisamente, Estela llamó al padre Genasi para comunicarle que, después de todo, no le necesitarían. Harold fue a su casa y trató de convencer a los castellano de que había que pronunciar unas palabras. No podían enterrar a su hija sin más, sin decir nada. Inés miró a su marido, ya que sabía que dependía de él. Él bajó la cabeza y murmuró. —De acuerdo, Harold, tú eres el académico, así que habla tú. Recuerda tan solo que te prohíbo pronunciar el nombre de Dios. Ambas familias contemplaron bajo el implacable sol de agosto cómo bajaban el pequeño ataúd a la tumba. Barney estiró una mano y tomó la de Laura. Ella la apretó con fuerza como si con eso pudiera contener las lágrimas. Mientras se concentraban alrededor de la tumba, Harold Livingston leyó unos pocos versos de un poema de Benja Ansan sobre la muerte de una valerosa chiquilla española. Una azucena es incomparablemente más hermosa en mayo, aunque se marchite y muera esa noche, ya que habrá sido la flor de la luz. Contemplamos la belleza en pequeños fragmentos, y también en escasa medida, la vida puede ser perfecta. Alzó la mirada del libro y preguntó. ¿Alguien quiere decir algo más? Finalmente, de lo más profundo del alma de Luis Castellano llegaron unas palabras apenas audibles. Adiós, niña. Condujeron de vuelta a casa con todas las ventanillas abiertas, con la vana esperanza de que la brisa aliviaría la intolerable pesadez interior. Inés no cesaba de repetir en tono suave y plañidero. Yo no sé qué hacer. A falta de palabras, Estela se oyó decir a sí misma de repente. Mi madre ha venido de Queens. Nos está preparando la cena a todos. Y el viaje continuó en silencio. Al cruzar el puente Trae-Iberow, Luis preguntó a su amigo. ¿Te gusta el whisky, Harold? Er, bueno, sí, claro. Tengo dos botellas que me regaló un paciente por Navidad. En tiempo de guerra a veces las utilizábamos como anestésico. Me gustaría que bebieras conmigo, amigo. Laura se encontraba ya en su casa, pero aún se resistía a ir a dormir. Tampoco quería hablar, aunque Barney se sentó esperanzado cerca de ella. Su madre y Estela estaban en el piso de arriba, en el cuarto de Isabel haciendo algo. Quitando las sábanas. Empaquetando sus cosas. Quizás solo estaban acunando las muñecas de su hermanita muerta, como si una parte de su espíritu estuviera aún en ellas. De vez en cuando, Laura percibía los fúnebres sonidos de la pena de Inés que llegaban del piso de arriba. Pero lo que predominaba en la casa era el sonido ronco de las risas de los hombres. Harold y Luis estaban encerrados en el estudio emborrachándose perdidamente. Luis animaba a Harold a que cantara con él las viejas canciones, como Francisco Franco nos quiere gobernar. Barney no podía evitar sentirse asustado. Jamás había oído a Luis, y menos a su padre, tan fuera de control. Parece que se van a acabar de verdad las dos botellas, eh, Laura. Me da igual. Hizo una pequeña pausa y añadió, todo cuanto puedo pensar es en las veces en que me porté mal con ella. El domingo pasado le grité y la llamé mocosa estúpida. El domingo pasado. Barney se inclinó hacia adelante y musitó. Tú no podías saberlo. Entonces ella se echó a llorar. Deberían castigarme. La única que tendría que haber muerto soy yo. Sin pronunciar una palabra, Barney se levantó, se acercó junto a ella y colocó suavemente una mano sobre su hombro. El resto de aquel caluroso y agobiante verano, Laura, Barney y Warren jugaron interminables partidos de baloncesto interrumpidos tan solo por las visitas de los sábados al Teatro Savoy. Barney no recordaba haber oído mencionar a Laura el nombre de su hermana ni una sola vez. Hasta el primer día de clase, cuando caminaban los tres juntos en dirección al postdata, 148. Isabel iba a empezar el primer grado, comentó ella de modo casual. —Sí, respondió Barney. Y Warren no fue más que un eco. —Sí. La muerte de un niño nunca es un punto final, ya que sigue viviendo en el recuerdo de sus padres de un modo muy vivido. Y el dolor de la pérdida crece con cada año que pasa, ya que cada cumpleaños trae nuevas penas y funestos pensamientos. La semana que viene cumpliría diez años. Le hubiese encantado ir al circo. De este modo, Isabel jamás dejó la casa de los castellano. La angustia de su ausencia estaba presente constantemente. Laura observaba con creciente ansiedad cómo sus padres derivaban hacia diferentes posiciones espirituales, abandonándola en un vacío desprovisto de todo afecto. Cada uno buscaba alivio en su propia plegaria, Inés por la eternidad y Luis por el olvido. Inés inició su peregrinaje hacia la reconversión leyendo una y otra vez a San Juan de la Cruz, el poeta místico que expresó lo inefable con palabras. —Vivo sin vivir en mí. —Muero porque no muero. Ella, que cuando fue una joven rebelde denunció a la iglesia por el apoyo prestado a los fascistas de Franco, buscaba ahora refugio en ese olvidado santuario donde todo encuentra perdón. —¿Por qué únicamente esto podía ofrecer alguna explicación sobre la razón de la muerte de su niñita? El párroco local fue más que generoso reforzando la convicción de Inés de que había pecado contra el Señor y por eso él la había castigado. En cierto sentido, Luis también buscaba a Dios, pero para exponerle sus iras. —¿Cómo te atreves a llevarte a mi pequeña? —repetía en su imaginación. Y cuando sus libaciones nocturnas liberaban las pocas inhibiciones que le quedaban, hablaba en voz alta, blandiendo el puño cerrado hacia el cielo con salvaje furia. Como médico siempre se había sentido bastante solo, a pesar de la fachada de confianza con que se revestía a causa de las exigencias de sus pacientes. En aquellos momentos se encontraba como si hubiera naufragado totalmente en un mundo sin sentido. Y el dolor de la soledad tan solo podía ser paliado por las dosis nocturnas de analgésico, el alcohol. Incluso los sábados, cuando el matrimonio castellano salía a pasear por el parque, él caminaba meditabundo, ella silenciosa, y ambos estaban juntos tan solo en el abismo que los separaba. Laura se reunía alegremente con Barney para las sesiones literarias que Estela hacía poco que había inaugurado. Cada mes, Estela escogía un libro que todos leerían en voz alta y discutirían más tarde, los sábados después del desayuno. La Ilíada ocupaba un orgulloso lugar entre las obras maestras como el último moicano y bardos del tipo de Walt Whitman, un antiguo residente en Brooklyn. Harold se sentaba a fumar, escuchándolos en silencio, asintiendo aprobadoramente de vez en cuando, si Barney o Laura expresaban observaciones particularmente inteligentes. Warren aún era lo bastante joven como para que se le permitiera quedarse fuera a jugar a baloncesto. Sin embargo, pronto se sintió celoso de los seminarios de sus hermanos e insistió en que le permitiesen asistir. La vida en el postdata, 148 siguió su curso sin grandes acontecimientos. Barney y Laura pasaron muchas horas estudiando juntos, así que no fue de extrañar que se graduaran con notas casi idénticas. No obstante, ninguno de los dos destacó en deporte. Al contrario, en un momento dado, su desolada profesora, la señorita Einhorn, se vio obligada a escribir una nota a sus padres quejándose de su indisciplina en el campo y de hablar sin parar, la mayoría de las veces entre ambos, durante las horas de clase. A Laura tuvieron que reprenderla una vez por lanzar una pelota a Herbiekatz. Barney era el motor de su clase. Parecía ser un líder nato. Laura estaba enormemente celosa porque nunca podía participar en los partidos de baloncesto durante los recreos a pesar de las intercesiones de Barney en su favor. Las costumbres de aquel tiempo dictaban que las chicas solo pueden jugar con las chicas. Y lo que es peor, ella no resultó demasiado favorecida con la amistad de las otras chicas que la consideraban flacucha, desgarbada y demasiado alta. Desde luego, para disgusto de Barney, y de ella misma, era la más alta de toda la clase. Batió el récord del metro y medio antes que él, pasó el metro sesenta y de momento parecía que no fuera a detenerse. Sus momentos de consuelo fueron pocos pero realmente memorables. Como el episodio que años después llamarían mediodía en el campo. De hecho eran las cuatro de la tarde de un frío sábado de noviembre. Warren, Barney y Laura habían salido pronto del cine, había habido demasiada maurea en Noara y poco era el Flynn. Al pasar por el patio del colegio, vieron un partido de baloncesto de dos equipos de tres en marcha. Tras un rápido intercambio de miradas, Barney dio unos pasos y lanzó el acostumbrado reto. —Os daremos una paliza. Pero uno de los jugadores objeto. —Pero si solo sois dos. Barney señaló a sus compañeros de equipo mientras los contaba, uno, dos y tres. —Vamos, amigo, no jugamos con chicas. Es que ella no es solo una chica. Tienes razón, está plana como un muchacho. Pero, ni hablar, lleva faldas. —¿Quieres que te rompa la cara, amigo? Preguntó Laura amenazadora. —Vaya. Me muero de miedo, muñeca. En un abrir y cerrar de ojos, Barney había derribado al ofensor al suelo y le retorcía el brazo por detrás de la espalda. —¡Ay! Mierda. —Para, para. Suplico. —Está bien, me rindo, seguro que nos ganáis. No perdieron ni un solo juego. Cuando regresaban a casa, Barney palmeó a Laura en la espalda fraternalmente. —Bien hecho, castellano. Les hemos dado una lección. Desde luego, intervino Warren orgullosamente. Pero Laura no despegó los labios. Todo cuanto podía pensar era en aquellas hirientes palabras, está plana como un muchacho. Ocurrió casi como por arte de magia. En las semanas que precedieron al duodécimo cumpleaños de Laura, su hada madrina debió de hacerle frecuentes visitas nocturnas inundando su dormitorio de invisibles regalos para su sistema endocrino. Le estaban creciendo los pechos. No cabía duda, definitivamente le estaban creciendo. Repentinamente todo volvía a estar en orden en el mundo. Luis se dio cuenta y sonrió para sus adentros. Inés también y tuvo que hacer un esfuerzo para no gritar. Barney también reparó en ello y comentó de forma casual. —Eh, castellano. Ya tienes tetas. Pero Barney también estaba creciendo y como prueba estaba aquella pelusa que él llamaba su barba inundando su rostro. Estela pensó que ya era hora de que Harold empezara a informar a su hijo mayor sobre las cosas de la vida. Harold se sintió confuso, tan pronto orgulloso como tímido, al recordar la introducción que le hizo su propio padre tres décadas antes. Había consistido literalmente en un discurso sobre los pájaros y las abejas, nada más elevado en la escala filogenética. Pero ahora él iba a hacerlo bien. Pocos días después, en cuanto Barney regresó de la escuela le llamó a su estudio. —Hijo, ven, quiero hablarte de un asunto serio, comenzó. Había planeado cuidadosamente un exordio ciceroniano utilizando el arca de Noé, para proseguir con una perorata sobre los varones y hembras de la especie humana. Sin embargo, a pesar de lo experto pedagogo que era, se sintió incapaz de alargar la discusión lo suficiente como para llegar hasta la reproducción de los mamíferos. Por último, ya desesperado, extrajo un delgado volumen, como nacemos, y se lo ofreció a Barney, el cual corrió a mostrárselo a Laura por encima de la tapia un poco más tarde. —¡Dios, es esa estupidez! exclamó ojeando rápidamente las páginas. No podía haberte dicho sencillamente cómo se hacen los niños. De todos modos, hace años que lo sabes. Pero hay muchas cosas que no sé. ¿Cómo qué? Barney dudó. Aquel era uno de esos raros momentos en que era consciente de que se hallaba separado de Laura por el género. Se estaban haciendo mayores. Capítulo 3 Se graduaron en la escuela pública en junio de 1950, año en que los yanquis ganaron una vez más la Copa Mundial, Corea del Norte invadió a la del sur y los antihistamínicos pasaron a ser de uso común para curar los resfriados, al menos eso decía todo el mundo a excepción de los médicos. También fue el verano en que Laura se puso guapísima. Casi de la noche a la mañana, sus hombros huesudos desaparecieron, como si algún roudán sobrenatural los hubiera suavizado mientras ella dormía. Al mismo tiempo, sus rasgos faciales se hicieron más prominentes. Y sus andares de marimacho adquirieron una graciosa y sinuosa sensualidad. Y aunque iba rellenando de modo perfecto los puntos adecuados, parecía continuar tan delgada como siempre. Incluso Harold Livingston, quien raramente alzaba el rostro de sus libros, comentó una noche a la hora de la cena. «Laura se ha vuelto tan, supongo que escultural es la palabra. ¿Y yo qué?» replicó Barney con cierta indignación. «Perdona, hijo, no te comprendo», dijo Harold. «¿No te has dado cuenta de que ya soy más alto que Laura?» Su padre meditó durante unos instantes. «Sí, supongo que sí». El Midwooding School poseía un estilo neogeorgiano de ladrillos rojos idéntico y con la misma orgullosa torre que las estancias del Brooklyn College, al lado de cuyo campus se hallaba situado. En la pared de su impresionante vestíbulo de mármol estaba la máxima de la escuela. «Entrad a crecer en cuerpo, mente y espíritu. Partid para mejor servir a vuestro Dios. A vuestro país y a vuestros semejantes». «¡Caramba! Eso realmente inspira, ¿verdad, Barney?» Dijo Laura mientras permanecían allá en pie frente a las frases esculpidas. «Sí, yo particularmente espero crecer de cuerpo antes de las pruebas de aptitud de baloncesto». Laura se destacaba entre el resto de las nuevas tanto por su altura como por su belleza. Muy pronto, juniors y seniors, algunos de ellos atletas de primera y líderes estudiantiles, se precipitaban escaleras abajo para salir al paso a Laura y pedirle una cita. Aquellos fueron unos días embriagadores. Los hombres parecían haberla descubierto de repente, bueno, más bien los chicos. Su persistente atención la ayudó a olvidar que anteriormente estuvo decepcionada con su sexo. «No solo soy fea», había confiado a Barney, sino que además soy tan alta que todo el mundo se da cuenta. Mientras que los primeros días en Midwood Barney y Laura comían solos en una mesa de la cafetería, ahora se hallaba tan rodeada de pretendientes de los cursos superiores que ni siquiera hacía un esfuerzo por acercarse a ella. «Tengo miedo de que me pisoteen», castellano. Por su parte, Barney no hizo grandes progresos. Parecía como si lo último que una chica nueva quisiera fuese conocer a un chico nuevo. Como un auténtico Dayar de Brooklyn, tendría que esperar al año próximo. Y contentarse con soñar despierto con la capitana de las animadoras del equipo, Cookie Claim. A pesar de que los equipos de Midwood tenían fama por no vencer jamás, los acontecimientos deportivos levantaban siempre un gran revuelo. Pero había una explicación bien sencilla, las animadoras del equipo de Midwood eran extraordinariamente hermosas y este espectáculo compensaba con creces el desastre. La competencia para formar parte de las animadoras era tan feroz que muchas chicas adoptaban medidas extremas a fin de ser seleccionadas. Por esta razón, Mandy Sherman se pasó todas las noches que siguieron a las vacaciones de primavera aguantando una rinoplastia, en la ferviente creencia de que lo único que le faltaba era una nariz perfecta. Imaginemos por tanto la consternación de Cookie Claim cuando se acercó a Laura para reclutarla y esta rehusó. En cuestión de horas, las noticias habían corrido por toda la escuela. «Todo el mundo habla de ello», informó Barney. «Laura se encogió de hombros. «Creo que es una estupidez, Barney. ¿Quién demonios quiere plantarse ahí para ser el blanco de todas las miradas? De todas formas, mientras todas esas andan ocupadas practicando sus volteretas laterales, yo podré estudiar». Un segundo después añadió, «casi para sus adentros. Además, tampoco soy tan guapa». Él la miró y sacudió la cabeza. «Tengo que decírtelo, castellano, te falta un tornillo». Barney era un estudiante entregado. Varios días por semana se levantaba a las cinco de la mañana para dar un repaso extra de modo que contara con la tarde libre para jugar a la pelota. Dado que la temporada oficial aún no había comenzado, muchos de los peces gordos del Bar Saty andaban peleándose por el patio y él quería saber de primera mano con qué tendría que enfrentarse. Largo rato después de que el resto de los jugadores se hubiesen marchado, en la creciente oscuridad mitigada únicamente por un farol de la calle, Barney continuaba practicando sus saltos, sus efectos y su lanzamiento maestro. Después tomaba el tranvía en la avenida Naastrand y trataba de estudiar cansadamente durante el trayecto de regreso. Naturalmente, cursaba todas las materias exigidas, matemáticas, ciencias cívicas, inglés y ciencias generales. Pero como optativa había escogido una asignatura con vistas a complacer a su padre, latín. Le encantaba el efecto estimulante de excavar en las raíces latinas que habían hecho florecer la lengua inglesa. Agilizaba sus facultades mentales, de agilis, facultas y mens, y hacía que su estilo en prosa fuese más conciso, de prosa estilus y concisus. Para deleite suyo, todo el lenguaje parecía ser repentinamente palpable. Y, bueno, como crecía su vocabulario. Desplegaba toda su pirotecnia verbal en cualquier ocasión posible. Cuando la profesora de inglés le preguntó si estudiaba duro para los exámenes de medio trimestre, le respondió. Sin dubitación, señorita Simpson, elucubro infatigablemente. Pero si su padre se sentía halagado, desde luego no lo demostraba cuando Barney le planteaba dudas gramaticales de las cuales prácticamente conocía la respuesta. Entonces se volvía a su madre. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no le gusta a papá que estudie latín? Pues claro que sí. Está muy orgulloso. Pero, si papá se lo había dicho a ella, como es que no me dice una palabra a mí, pensaba Barney. Un buen día corrió de vuelta a casa con el examen de latín de medio trimestre y voló escaleras arriba hacia el estudio de su padre. Mira, papá, dijo casi sin aliento alargándole el examen. Harold dio una larga chupada a su cigarrillo y comenzó a examinar el trabajo de su hijo. Ah, vaya, murmuró para sí, yo también estoy leyendo a Virgilio con mis alumnos de este año. Y siguió un largo silencio. Mientras Barney aguardaba ansioso, no pudo contenerse y añadió. Por si te lo estás preguntando, he sido el mejor de la clase. Su padre asintió y luego se volvió hacia él. Sabes. En cierto modo, esto me entristece un poco. De pronto, Barney notó la boca terriblemente seca, quiero decir que ojalá estuvieras en mi clase de latín. Barney jamás olvidaría aquel día, ni aquella hora, ni aquel momento, ni tampoco aquellas palabras. Después de todo, le gustaba a su padre. Laura había tomado una importante, y asombrosa, decisión. Un día que ambos volvían de la escuela en el tranvía, se la comentó de modo casual a Barney. Me voy a presentar para presidenta. ¿Estás loca, castellano? Jamás una mujer ha llegado a presidente de los Estados Unidos. Ella levantó las cejas. Quiero decir de la clase, Barney. Sigue siendo una locura. Me refiero a que no somos más que nosotros dos del postdata, 148 en todo mi dude. No tendrás un grupo de amigos respaldándote. Te tengo a ti. Ya, pero yo represento un solo voto. Y supongo que no pretenderás que amañe las votaciones, ¿verdad? Pero podrías ayudarme a escribir un discurso. Cada candidato tiene dos minutos para hablar durante los periodos de asambleas de clase. ¿Sabes a quién te enfrentas? No, pero soy la única chica. Bueno, podremos trabajar juntos el domingo por la tarde. Por favor. Muy bien, suspiró él. Te ayudaré a ponerte en ridículo. Continuaron en silencio unos minutos con las caras enterradas en los libros de texto. Después, Barney comentó. Jamás creí que fueras tan ambiciosa. Pues lo soy, Barney, confesó ella. Soy condenadamente ambiciosa. Tal y como habían quedado, ambos pasaron todo el fin de semana maquinando los dos minutos que iban a cambiar el mundo. Al principio, perdieron un montón de tiempo tratando de imaginar extravagantes promesas electorales, salidas gratuitas de toda la clase a Coney Island, etc. Finalmente, Barney llegó a la conclusión de que la política, a cualquier nivel, es esencialmente un ejercicio de hacer parecer veraces las mentiras. En otras palabras, de ser un mentiroso convincente. Por tanto, fue lo suficientemente desvergonzado como para instar a Laura a utilizar ampliamente la más maquiavélica de las palabras, integridad. En la asamblea, detrás de tres sudorosos y gesticulantes candidatos que habían hecho partirse de risa al auditorio con su ampulosidad, la calma y la deliberadamente lenta ascensión al podio de Laura, Barney también la había instruido en cuanto a esto, resultaron un contraste asombroso. Habló en tono suave y pausado, haciendo frecuentes pausas, en parte por el efecto y en parte porque estaba tan asustada que apenas sí podía respirar. Igualmente dramático fue el contraste entre su discurso y los precedentes. Declaró simplemente que era nueva en Midwood del mismo modo que lo fue en los Estados Unidos hacía unos años. Apreciaba el afecto de sus compañeros igual que en su día apreció el del país que la acogía. Y el único modo que se le ocurría de corresponder a la deuda que había contraído por todo lo recibido era el servicio público. Si resultaba elegida, no podía prometer milagros, ni sol en el cielo, ni un deportivo para cada garaje, risas. Todo cuanto podía ofrecer era integridad. El aplauso fue unánime. No porque sus compañeros de clase fueran impresionables, sino por la sencillez de sus palabras, desprovistas de toda artificiosidad, su integridad manifiesta y, ¿a qué negarlo?, sus facciones agraciadas que habían deslumbrado a los asistentes. Ni qué decir tiene que para cuando acabó la asamblea y todos cantaban el alma mater, su elección parecía una conclusión más que evidente. Al viaje de vuelta solo le faltó la cinta perforada. —¿Lo has conseguido, castellano? Es una victoria total sin adversario. Puedes apostar que algún día llegarás a presidente del colegio entero. —No, Barney, replicó ella afectuosamente, tú lo has conseguido, tú escribiste prácticamente todo mi discurso. Venga, venga, yo no hice más que escribir unas palabritas. Fue el modo en que actuaste allá arriba lo que dio el golpe. De acuerdo, de acuerdo. Lo hemos conseguido. Aquel verano, los castellano y los Livingston alquilaron una casita a un paso de la playa en Napaansat, Long Island. Allí pasaron las vacaciones, respirando el saludable aire del mar, mientras que Luis se reunía con ellos únicamente los fines de semana. Se hallaba siempre en un estado de semiagotamiento a resultas de la terrible batalla del año contra la polio. Y naturalmente, para Inés la mención de una posible epidemia y la visión de los chiquillos jugando felices en la playa le devolvía, aunque de hecho jamás se habían alejado demasiado, los recuerdos de su pequeña Isabel. Ojalá hubiesen ido a la playa entonces. Se quedaba con la vista fija en el mar mientras que Harold y Estela descansaban con las caras enterradas en sendos libros, Estela leía orgullo y prejuicio y Harold la revolución romana de Saim. Mientras tanto, la inocentemente seductora Laura se dedicaba a jugar con sus jóvenes amigas, corriendo y chapoteando entre las olas. Y cada salvavidas que iniciaba su turno de vigilancia en su atalaya de madera rogaba en silencio para que ella gritara reclamando su ayuda. Por supuesto, tuvo citas. Jóvenes y bronceados pretendientes ansiaban desesperadamente poder llevar a Laura a los autocines o bien a alguna barbacoa de medianoche en la playa desierta. Y también acariciarla. Aparcados en algún lugar tranquilo para observar los submarinos o algún otro eufemismo por el estilo, mientras la radio desgranaba a media voz las notas de El Amor es algo maravilloso de Nat King Cole. Una sofocante noche de agosto, tarde ya, Sheldon Harris posó una de sus manos en el pecho de Laura. Ella le dijo que no, pero realmente no quería decirlo. Sin embargo, cuando él trató de deslizar la mano dentro de su blusa, ella repitió que no, y esta vez sí que quería decirlo. Barney no tenía tiempo para tales frivolidades. Cada mañana se levantaba, devoraba el desayuno y echaba a andar por la playa a un desierta llevando sus deportivos de lona en la mano para que no se le llenaran de arena, hasta Rispark, donde se celebraban partidos de baloncesto sin cesar. El tiempo se estaba acabando. Dentro de sesenta y un días estaría realizando las pruebas para el Bar Sati de Midud. No podía abandonarlo a la suerte. Llegó a preguntar al doctor castellano qué alimentos eran más propicios para inducir al crecimiento. Para empezar procura comerte el almuerzo, aconsejó Luis. La campaña de nutrición de Barney iba complementada por periódicas sesiones en los animados bares de Rispark. Se colgaba de la barra tanto rato como podía soportar con la esperanza de que su cuerpo se alargaría en la dirección correcta. La noche del Día del Trabajo de 1951, Barney se colocó lo más derecho posible junto a la blanca pared de estuco del porche mientras Luis y Harold tomaban las medidas por separado. Los resultados fueron espectaculares, una de las cintas métricas indicaba un metro ochenta y tres y la otra un metro ochenta y cuatro. Dio un grito de alegría. Laura, que para alivio suyo había dejado de crecer al llegar al metro setenta y siete, y Warren, metro sesenta y tres, se levantaron y empezaron a aplaudir. «Lo he conseguido, muchachos, lo he conseguido», gritaba Barney dando saltos por la habitación como un canguro. «No del todo», sonrió Laura con malicia. «Todavía tienes que colar la pelota en la canasta». De esta manera, el año que vio al presidente Truman relevar al general MacArthur de su mando en el lejano este y al profesor Robert Woodward de Harvard sintetizar el colesterol y la cortisona, Laura Castellano se convirtió en presidenta de la clase de segundo curso. Y Barney Livingston se enfrentó por fin con el tan largamente soñado momento, o para ser precisos, con los tres minutos, de la verdad. 180 segundos era el tiempo que el entrenador del equipo de baloncesto Doug Nordlinggar necesitaba para distinguir entre un tigre vivo y un perro muerto. El miedo flotaba en el aire del gimnasio. Los candidatos se hallaban divididos en grupos de cinco, Siertz contra Skins, los cuales deberían saltar al terreno de juego para jugar unos contra otros durante los tres minutos de escrutinio. Cada uno de los diez aspirantes debía mostrar sus habilidades durante un mismo tiempo límite. En los dos minutos de su juicio, Barney apenas situvo el balón en las manos. Le pareció como si todos sus sueños de gloria fueran a desvanecerse entre el sudor. De pronto, un tiro desviado llegó hasta su canasta. Tanto él como su alto rival saltaron para alcanzar el balón, pero Barney fue más rápido y lo cazó. Mientras se dirigía hacia el otro extremo del campo, varios de los Siertz hicieron esfuerzos desesperados por arrebatarle el balón. Pero Barney los esquivó, ayudándose con ambas manos. Otro desesperado Siertz se aproximó con mirada asesina. Barney fintó hacia la izquierda, corrió luego hacia la derecha y se deslizó por su flanco. En diez segundos ya se encontraba bajo la cesta enemiga, pero el sentido común le dictaba que debía pasar el balón a otro compañero mejor situado. Se obligó a sí mismo a pasárselo a otro skin que no estaba marcado. En el preciso instante en que el chaval lanzaba a canasta, y fallaba, sonó el timbre. Se acabó. El entrenador alineó a los diez en fila. Todos se agitaban nerviosamente, como si se hallaran ante un pelotón de ejecución, frente al cual, en cierto sentido, estaban. Los ojos de Nordlingar bailaron de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha. —Muy bien, quiero que los siguientes den un paso al frente. —Tú. Señaló a un larguirucho lleno de granos que pertenecía al equipo Siertz. —El resto, muchas gracias. Barney sintió que se le caía el alma a los pies. —Excepto tú. —Eh, Ricitos, no me oyes. Barney, que miraba desconsoladamente al suelo, levantó sobresaltado el rostro. Nordlingar le estaba señalando. —Sí, señor. Su voz no era más que un murmullo. —Esa jugada ha sido buena. —¿Cómo te llamas? —Barney, señor. —Barney Livingston. —Bien, Livingston. Sandy y tu idea sentaros en el banquillo. Mientras Barney permanecía ya clavado, inmóvil por el asombro, el entrenador dio media vuelta y gritó. —A ver, los dos equipos siguientes. —Al campo. —Vamos. —Le dijo su futuro y desgarbado compañero de equipo. Y ambos se dirigieron hacia el trono de madera de los elegidos. —El entrenador ya sabía tu nombre, comentó Barney con curiosidad. —Sí, respondió con una mueca traviesa el otro, cuando mides dos metros en Flatsbus, un montón de entrenadores de entrenadores saben tu nombre. —Esa misma tarde, a las cinco y media, Barney, Sandy Leavitt, tal resultó ser el nombre completo del Larguirucho, y un tercer chaval de segundo año cuyo pecho recordaba un tonel, Jughascourt, fueron medidos para la confección de sus uniformes. Los entrenamientos oficiales darían comienzo el lunes siguiente, pero sus formales chaquetas de satén, ese irresistible imán para las chicas, no estaría listo antes de tres semanas. Sin embargo, por suerte Largas publicaría la buena nueva mucho antes y la vida social de Barney ascendería varios puntos. Corrió a contárselo a Laura. Capítulo 4 Ya entrada la segunda parte del partido de Midwood contra Newtrecht, el encargado de los marcadores apretó el botón. Un timbrazo resonó por todo el gimnasio y también por todos los anales de la historia, pues fue seguido por el siguiente comunicado. Sustitución en el Midwood, el número 10, Livingston. De las gradas partió un breve aplauso, acompañado por un delirante grito de guerra. —¡Venga, Livingston! A cuatro minutos del final, los muchachos del Newtrecht se habían vuelto descuidados. Barney logró interceptar un pase e iniciar una veloz carrera hacia el otro extremo del campo, para lanzar finalmente el balón al capitán Jay Axelrad, quien logró encestar. Y entonces, a solo 40 segundos del final, un jugador contrario cargó contra Barney incurriendo en personal. Barney respiró profundamente desde la línea de lanzamiento. Había estado en aquel mismo trance tantas veces en sueños en Riespark. Y ahora era real. Apuntó cuidadosamente y, canasta, su primer tanto para el baarsati. Laura alzó las manos y gritó alegremente. —¡Así se hace, Barney! Después del partido, mientras se duchaban en las duchas comunitarias, Jay Axelrad felicitó a Barney por su actuación, añadiendo. —Esa chica, Laura Castellano, es tu mejor admiradora, ¿no? —¿Le vas a pedir que salga contigo o algo así? —No, ¿qué va? —barboteó Barney mientras le entraba agua caliente por la boca. —¿Por qué lo preguntas? —Bueno, me gustaría pedirle que saliera conmigo. —¿Y qué te detiene? —inquirió Barney. —No sé, respondió con repentina dificultad el capitán del Midwood. —Me refiero a que es tan guapa y... —¿Quieres que te la presente? —se ofreció Barney. —Pues, sí. —Lo harías, Livingston. —Te estaría agradecido. —No hay problema, Jay. Estará esperando fuera. —Puedo presentártela esta misma noche. —No, no, Barney. —¿Por qué no? —Es que primero tengo que cortarme el cabello. Durante el trayecto de vuelta a casa, Barney explicó a Laura el honor que le era concedido. Ella se echó a reír. —¿De qué te ríes? —Sussie Fissiman vino a verme después del partido y me preguntó si podría presentarte. —Sussie Fissiman. —inquirió con los ojos desorbitados. —Es una de las chicas más guapas de la escuela. —¿Para qué quiere conocerme? —Quiero decir, yo no hice más que marcar un tanto. —¿Cree que eres muy mono? —Ah, sí. —De veras. —Es increíble lo que puede hacer el uniforme de mi dude. —¿Verdad que sí, castellano? —Vaya, contestó ella sonriendo, ¿crees que eso es todo lo que puedes ofrecer? —Inspirado por la llegada de su nueva y radiante chaqueta de baloncesto, Barney inició una arrasadora carrera para ganar los corazones de las animadoras de mi dude. Todos los miembros comían juntos y su conversación discurría entre comentarios eróticos. Si hubiese habido una pizca de verdad en las hazañas que se explicaban frente a los bocadillos de atún y los vasos de leche, no habría chica alguna en Flatbus y mayor de 16, y tal vez en todo Brooklyn, que aún fuera virgen. Desde que Barney los presentó, Laura había estado saliendo regularmente con Jay y Axelrad. Hacían una pareja tan perfecta que Barney se refería bromeando a ellos como el señor y la señora mi dude. Aquel invierno, Laura dio un audaz paso político. En lugar de presentarse a simple presidenta de clase, decidió tomar parte en la campaña para tesorera, el tercer cargo en importancia de la escuela entera. —Castellano, estás realmente loca. Cuando corra la voz de que una chica de segundo curso se presenta para tesorera serás el blanco de todas las burlas de mi dude. Laura sonrió. —Perfecto. Podrán reírse, pero al menos hablarán de ello y eso ya es una buena publicidad. —¡Dios! exclamó Barney sin poder disimular su admiración, realmente juegas fuerte ¿verdad? —Mira, Barney, mi padre siempre dice, si quieres ser dichoso, no estés nunca ocioso. —¿Qué significa? —Significa, la vida es un juego fuerte. Durante el intenso entrenamiento que tuvo lugar una semana antes del crucial partido de Midwood contra su archienemigo el Madisonic, Jay Axelrad tropezó y cayó torciéndose dolorosamente el tobillo. El médico dijo que pasarían diez días antes de que pudiera ni siquiera calzarse las botas. Al día siguiente por la tarde, cuando Barney se estaba secando tras el entrenamiento, Dagnord Lingard pasó por allá y dejó caer de modo casual. —Mañana empiezas, Livingston. —Empezar. —Increíble. Era demasiado. No podía esperar a llegar a casa. —Tienes que venir, papá, suplicó durante la comida. Me refiero a que es viernes por la noche y no tienes que dar clase al día siguiente. —Además, con toda probabilidad, este es el mayor honor que me concederán en la vida. —Lo dudo, respondió Harold con una sonrisa indulgente. —Pero comprendo tu excitación. —Vendrás, ¿verdad, papá? —preguntó Barney de nuevo. —Pues claro, dijo Harold. —Hace años que no veo un partido de baloncesto. Aquel viernes Barney asistió a sus clases como un zombie, pensando solo en los minutos que faltaban aún hasta las siete. Después de las clases, se dirigió al vacío gimnasio y practicó lanzamientos durante una hora. Después se fue a George's para hacer acopio de fuerzas con un buen bistec y un refresco de cereza. A las seis, cuando los demás jugadores empezaban a llegar a los vestuarios, él ya estaba vestido, sentado en un banco, con los codos sobre las rodillas, tratando de convencerse en vano de que no estaba nervioso. —Eh, Livingston, oyó decir a una voz nasal. —Traigo una buena noticia. El pie de Axelrod está perfectamente, así que después de todo es mejor que no empieces hoy. Barney alzó instantáneamente la cabeza como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Era aquel imbécil del arguirucho, Sandy Leavitt, con una mirada de idiota en el rostro. —Ja, ja, Livingston, ¿te lo has creído, eh? —Vete a la mierda, Leavitt, cortó nerviosamente Barney. —Madison escogía el terreno en primer lugar entre los alegres clamores de sus seguidores, los cuales habían hecho tres kilómetros de carretera para presenciar la tradicional batalla de Bedford-Dabanu. Momentos después, Jay Axelrod, equipado, pero apoyándose en sendas muletas, condujo al equipo de Midwood al terreno de juego, mientras la multitud vibraba, las animadoras daban volteretas y el corazón de Barney palpitaba a todo trapo. A toda velocidad se iniciaron las rutinas de calentamiento. Mientras Barney atrapaba unos cuantos rebotes y saltaba para ensayar un lanzamiento, miró hacia las abigarradas gradas. Su padre aún no había llegado. Los ejercicios continuaron. El partido estaba a punto de empezar. Barney echó otra ojeada a los espectadores. Laura estaba allí con Warren al lado, gracias a Dios. Pero su padre. ¿Dónde estaban su padre y su madre? Sonó el timbre. Ambos equipos regresaron a sus respectivos banquillos. Sólo los que iban a jugar permanecieron en pie mientras se despojaban de los chandals. Mientras trataba de quitarse la chaqueta, a Barney le temblaban los dedos. Cuando los dos quintetos tomaron posesiones en el terreno, el altavoz atronó recitando sus identidades. Y el número 10, Livingston. Echó una ojeada, solo Warren y Laura. Sus padres aún no habían aparecido. Señoras y caballeros, rogamos se pongan en pie para escuchar el Starspank Galdvanar. Mientras colocaba su mano derecha sobre la parte izquierda de su pecho, en posición de patriótico saludo, Barney sentía palpitar su corazón. Balón en juego. Los alaridos de la multitud reavivaron el atleta que llevaba en su interior. Instantáneamente Barney se lanzó sobre uno de los atacantes del Madison. En una décima de segundo, corrió hacia adelante, se apoderó del balón y se dirigió como una centella a la canasta contraria. Cuando llegó junto a ella estaba solo. Respira, Livingston, se dijo a sí mismo, desmárcate y apunta bien. Aguardó otro instante y a continuación. Canasta. Casi se sintió morir en medio de un éxtasis. Midwood ganaba por tres canastas cuando Madison pidió tiempo muerto. Mientras ambos equipos se apelotonaban en torno a sus respectivos entrenadores, Barney miró de nuevo hacia las gradas. Todavía no estaban más que Laura y Warren. Warren. Tal vez habían sufrido un accidente. No, papá no conducía. Además, Warren estaba allá. Durante el descanso de la media parte, se retiraron a los vestuarios y chuparon rodajas de naranja. Con el uniforme empapado en sudor, Barney se dejó caer al suelo junto a una de las casillas. Cuarenta minutos más tarde, cuando el partido tocó a su fin con la victoria de Midwood por seis puntos, Barney había marcado trece puntos. En lugar de seguir al resto de los jugadores hasta los vestuarios, se dirigió lentamente hacia Laura y Warren. Laura habló primero. Papá no le ha dejado venir. ¿Qué? Justo después de la cena, papá notó una especie de dolor en el pecho, explicó entonces Warren, y el doctor castellano le examinó. ¿Qué le pasa? Papá cree que no es más que algo que ha comido, añadió Laura presurosa, pero, para mayor seguridad, le ha dicho que se quedara en la cama. A continuación trató de cambiar de tema. ¿Has estado fantástico ahí abajo, Barney? Seguro que publican tu foto en el Argas. Y Warren añadió. Recordaré todas las maravillas que has hecho durante el resto de mi vida. Sí, bien, dijo Barney distraído. Y se dirigió a las duchas. A la mañana siguiente, Luis condujo a un reticente Harold Livingston al Kings County para que le hicieran un electrocardiograma. Su vecino había accedido a ir a condición de que Estela no los acompañara. Te estás preocupando sin motivo, cariño. Más tarde, mientras fumaba nerviosamente, Harold oyó a Luis discutir los resultados con los cardiólogos, mascullando algo sobre ondas P y ondas Q. Por fin Luis regresó y ayudó a Harold a llegar hasta el coche. Bueno, comenzó Harold tratando de ocultar su ansiedad, a que no ha sido más que una indigestión. Parece que soy algo propenso a eso después de tantos años de ingerir la bazofia del ejército. Luis no respondió de inmediato. Después comentó. Harold, las pruebas señalan que tuviste una arritmia cardíaca, lo cual significa. Comprendo muy bien el griego, Luis. Una especie de irregularidad en los latidos. Es grave. Bueno, sí y no. Puede tratarse de un suceso fisiológico aislado sin significado alguno. O bien puede ser un aviso de algún proceso patológico más profundo. Eso no es más que un modo grandilocuente de decirme que no lo sabes. Muy bien, Harold, no lo sé. Pero ya que tú tampoco, te sugiero que empieces a cuidarte y a hacerte chequeos regularmente. Y también puedes empezar a reducir tus dosis de cigarrillos. Pero me relajan. ¿Tú crees que así es, amigo mío? La nicotina es un alcaloide verdaderamente venenoso y de hecho es un estimulante. Te aseguro que fumar menos no te hará ningún daño. Mientras el coche se aproximaba a Lincoln Place, Harold preguntó. ¿Qué vas a decirle a Estela? ¿No crees que debería contarle la verdad? Acabas de admitir que no lo sabes con certeza. Puedo decirle eso al menos. A tu aire, Luis, respondió Harold de buen humor, puedes radiar las insuficiencias de tu profesión por todo Brooklyn. Pero justo cuando Luis aparcaba el coche, Harold se volvió hacia él y le dijo. Pero no hay motivo alguno para preocupar a los niños con esto. De acuerdo, Harold. No hay que cargarlos con más lastre cuando ya están bastante ocupados tratando de madurar. Pero quiero que tú sí que te preocupes y recuerdes lo que te he dicho. Barney trató de sacar el tema a relucir de modo casual. Mientras viajaban en tranvía el lunes por la mañana, levantó la vista de su libro de Química y preguntó sin darle importancia en un tono que había ensayado largamente. Vas a llegar hasta el final con Jay Axelrad. Métete en tus asuntos, replicó Laura. Lo cual significa que sí. No, tan solo significa que te metas en tus asuntos. De todos modos, ¿por qué me lo preguntas? Verás, respondió él vergonzosamente, algunos de los muchachos del equipo. Del equipo de baloncesto. Lo más cerca que esos cerdos callosos han estado de una mujer desnuda son las estatuas del Museo de Brooklyn, lo cual, por otra parte, estoy segura de que es lo único que son capaces de hacer. Y tanto, río Barney. Exageran bastante a veces, ¿verdad? Y no solo ellos, Livingston. He oído que vas por toda la escuela diciendo que has ligado con tres de las admiradoras. Es cierto. Absolutamente, castellano, absolutamente cierto. ¿Quieres decir que tú ya lo has hecho? No, pero admito que me he jactado de ello. En realidad Barney había estado haciendo grandes progresos en su búsqueda de la consumación sexual. En su segunda cita con Mandy Sherman, esta le permitió darle un beso de buenas noches. En la tercera, mientras se besaban en la última fila del Teatro Savoy, ella dio su aprobación a que la mano de Barney se removiera por debajo de su jersey. Oh Dios mío, pensó Barney tan excitado como aprensivo. Esta vez sí que lo consigo. Tengo que estar preparado en la próxima cita. ¿Pero cómo? No podía entrar sin más en el drag store del señor Loewenstein de la avenida Naastrand y pedir un Trojan. Probablemente, el dependiente se lo diría a sus padres, o lo que era peor, se reiría de él. No, tendría que ser más discreto y operar en territorio extraño. Así, un sábado por la tarde que Warren y él habían ido al centro de Brooklyn para ver una película en el Fabian Fox, echó una ojeada a su alrededor en busca de una farmacia bien grande e impersonal. Warren se quedó atónito al ver que su hermano paseaba arriba y abajo por la calle Fulton sin razón aparente. Pero no se atrevía a cuestionar nada que hiciera su héroe. Justo al lado del enorme escaparate de vidrio, Barney se detuvo. Oh, mierda. ¿Qué ocurre, Barney? Soy un imbécil, llevo puesta la chaqueta del equipo. No te comprendo. ¿Qué más da? Pues esto, respondió Barney con visible agitación señalando la parte izquierda de su pechera donde llevaba bordado su nombre en azul sobre el satén blanco. Es de una total indiscreción. Sabrán cómo me llamo y de dónde soy. Es mejor que lo hagas tú. ¿Hacer el qué? Barney condujo a su hermano a un sitio de la acera donde nadie podía oírles. Escucha Warren, quiero que me hagas un favor. Se trata de algo muy, muy importante. A continuación le dio instrucciones precisas de lo que debía buscar y, si no estaba a mano, de cómo pedirlo. Le tendió un billete de cinco dólares ligeramente arrugado de haberlo tenido apretado en el puño. Pero, Barney, protestó Warren, solo tengo doce años. Jamás me dejarán comprar una cosa así. Oye, mira, esto es el centro. Miles de personas entran y salen de ahí cada día. Probablemente pensarán que eres un enano. Y ahora entra y consígueme eso. Mientras su hermano pequeño entraba en la farmacia mascullando, Barney caminó nerviosamente de un lado a otro, rogando por qué ningún amigo de sus padres, que a menudo hacían compras en los cercanos almacenes a Yese, le pescaran en flagrante delito. A los pocos minutos, Warren apareció por la puerta con una bolsita de papel blanca en la mano. —¿Por qué demonios has tardado tanto? Preguntó Barney irritado. —Un momento, Barney. Me han estado haciendo toda clase de preguntas, como si los quería lubricados o sin lubricar. No se me ocurría nada que contestar. —¿Y al final, qué dijiste? —Como no lo sabía, he comprado un paquete de cada. —Una gran idea, murmuró Barney con un suspiro de alivio. Y rodeó los hombros de su hermano con un brazo, estoy orgulloso de ti, pequeño. Para entonces Laura era tenida por un modelo a imitar, de tal modo que muchas de las nuevas le pedían consejos sobre asuntos que iban desde qué maquillaje utilizar hasta cómo pescar a un chico o cómo manejar a sus padres. Pero a Laura le disgustaba este papel. En realidad no quería dedicarse a tranquilizar, aconsejar o consolar a las demás chicas con problemas. ¿Por qué, cómo iba a hacer ella de madre sin ni siquiera haber disfrutado apenas el lujo de ser una niña? Aquel verano, los Livingston y los Castellano volvieron a alquilar la casita de la playa. Pero solo Warren los acompañó. Luis lo había arreglado todo para que su hija fuera ayudante de una enfermera en el hospital, a fin de que tomara contacto con la cruda realidad de la profesión médica. Durante la semana, ella y Luis viajaban juntos desde Lincoln Place y los viernes por la tarde se unían a la larga y agobiante caravana de coches para dejar atrás la sofocante ciudad en dirección a las vivificantes brisas costeras. En cuanto llegaban, Laura se ponía el traje de baño y se tiraba de cabeza contra las olas en un intento de limpiarse de todo el dolor y sufrimiento a que había tenido que enfrentarse durante los cinco días precedentes. Mientras tanto, Barney se encontraba en las montañas a Darahandak trabajando como monitor en el campo Jai Awaza de Dag Nordlinggar, la empresa que de hecho proporcionaba el pan al entrenador. Era también una magnífica oportunidad para Dag para mantener reunidos a sus jugadores. Su paga era de 75 exiguos dólares por todo el verano, más todas las propinas que cada uno obtuviera de los encantadores padres de los niños. Si uno de vuestros niños le dice a su padre que se lo está pasando estupendamente, os dará un billete de 100 dólares como si nada. La cabaña de Barney se componía de un grupo de 11 niños de 9 años, 7 de los cuales eran niños perfectamente normales y agresivos. El octavo era un chiquillo dolorosamente introvertido llamado Marvin Amsterdam el cual, por la sencilla razón de que aún mojaba la cama, era tratado a patadas por el resto de sus compañeros de barracón. Marvin era hijo único y cuando sus padres se divorciaron tuvo que soportar la humillación de enterarse de que ninguno de los dos deseaba su custodia. Fue enviado interno a un colegio del cual salía únicamente para visitar a su padre o a su madre durante las largas vacaciones de Navidad o Pascua. En cuanto acababa la escuela, Marvin era nuevamente exiliado, esta vez al campo Jai Awaza, donde cada vez más intensamente soñaba con hacerse invisible para que los demás chicos no pudieran verlo. Para empeorar las cosas, era una inutilidad para todos los deportes. En el campo siempre era el último en ser escogido y en la escuela sencillamente no le dejaban jugar. Barney habló con Jai Axelrold de los problemas de Marvin una noche mientras tomaban unas cervezas en la cantina del campo. No podríamos hacer algo para ayudar al chico. Preguntó Barney. Oye, escucha, viejo amigo, respondió Jai, soy monitor en jefe, no doctor. Te aconsejo sinceramente que no te relaciones demasiado con ese chico, Barney. Está condenado a ser un infeliz el resto de su vida. De vuelta a su barracón, entre los chirridos de los grillos y los resplandores de las hogueras y de sus propios pensamientos, Barney se dijo que Jai probablemente tenía razón, Marvin necesitaba la ayuda de un profesional. Sin embargo, continuaba pensando que ojalá pudiera hacer algo por él. Con toda seguridad, se dijo, el chico jamás sería jugador de baloncesto y además aquello no era algo que pudiese aprender en un mes y medio. Y tenis. Al menos eso le haría sentir menos ignorado. Por tanto, en el último periodo de la tarde denominado de juegos para los campistas, y de entrenamiento oficioso para los jugadores del Midwood, Barney se llevó a Marvin Ámsterdam aparte y comenzó a instruirle en el arte de la raqueta y la pelota. Al principio asombrado y más tarde henchido de gratitud, Marvin trató fervientemente de prestar toda su atención a la dedicación repentina de aquella nueva heroica figura que había aparecido en su vida. Al cabo de dos semanas ya jugaba bastante aceptablemente. Y al final del verano, Marvin Ámsterdam ya era capaz de vencer a un par de chicos de su grupo. Barney escribió a Laura. El entrenador está un tanto molesto porque dedicó parte del tiempo de los entrenamientos a practicar con el chico. Pero creo que hacer que Marvin ganara un poco de confianza en sí mismo me ha proporcionado mayor satisfacción que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Sin embargo, el señor Nordlingar no era el único molesto por la desproporcionada dedicación de Barney a un solo campista. Durante el fin de semana de los padres, el resto de los muchachos comunicaron a sus familias que su monitor tenía favoritismos. Como resultado, Barney no obtuvo más que 40 dólares en propinas. Pero después de sostener una sincera charla con los padres de Marvin, que hicieron su aparición juntos, sugiriendo con gran diplomacia que su hijo necesitaba verdaderamente consejo profesional, por primera vez en años, ambos estuvieron de acuerdo en algo, a saber, que Barney había tenido mucho valor al decirles cómo debían criar a su hijo. No había sido un verano demasiado glorioso. De hecho, Barney solo encontraba consuelo en el hecho de haber tenido tiempo suficiente para leer la interpretación de los sueños, de Freud. Cuando escribía a Laura, recordó un sentimiento que solo podía relatar como, abrir una puerta oculta tras una pintura de Dalí y hallar un nuevo mundo, el subconsciente. Por otra parte, el otro punto agradable para Barney habían sido las cartas semanales de Laura. Pero incluso el reparto del correo le producía una pequeña decepción, ya que J. Axelrad siempre recibía otra carta con el mismo remite. Así pues, Barney no se sintió en absoluto triste cuando por fin llegó el último día y pudo salir del autobús de Greyhound en la gran estación central. La mayor parte de sus muchachos se lanzaron en brazos de sus padres. Sin embargo, tan solo una niñera temporal había ido a recoger a Marvin Ámsterdam, el cual no tenía ninguna prisa por marcharse con ella. El desesperado pequeño no hacía más que discurrir cosas para discutir con Barney y posponer el fatal momento de la separación. Barney tuvo mucha paciencia. No vayas a perder mi dirección, viejo amigo. Prometo contestar todas tus cartas. Se dieron la mano, pero Marvin se resistía a soltar la de Barney. Finalmente, la impaciente niñera llamó a gritos y Barney observó con tristeza cómo se alejaba en una limusina con chofer. A la mierda los 40 dólares, pensó. Ha valido la pena solo por sentir la mano de ese chiquillo. Aliviado por el hecho de haber perdido de vista al personal del campo Jaiyahuahaza, Barney se sintió desazonado al encontrar a J. Axelrad sentado con Laura en el porche al llegar. Me imagino que vosotros dos ya vais en plan serio, comentó Barney al día siguiente de que Jaiy se marchara a pasar la semana a Cornell. Bueno, tal vez. Necesitaba comprometerse un poco. Con un destello de picardía, le enseñó la insignia del club estudiantil al que pertenecía su novio, que había estado escondiendo en la mano. Vaya, felicidades. Prometida para prometerse. ¿Debéis de estar muy enamorados, no? Laura se limitó a encogerse de hombros y respondió suavemente. Supongo. Capítulo 5 A finales del primer mes de curso, Laura recibió una carta de Jaiy Axelrad. Decía, en resumen, que el estar lejos de ella, en aquel paraje salvaje al norte de Nueva York, había sido una experiencia toreauviana. Había tenido tiempo de dar largos paseos y de meditar y había llegado a la conclusión de que formalizar su relación había sido injusto para Laura. Ella era aún muy joven y, por tanto, debía citarse con otros chicos hasta que fuera capaz de decidirse por sí misma. Posdata, ¿te importaría devolverme la insignia? Todo esto son estupideces, se mofó con desprecio Barney. No es más que un modo cobarde de dejarte plantada. Laura asintió. Si al menos hubiera sido lo bastante honesto como para admitir que se ha rajado. Tomó asiento en silencio durante unos minutos y luego descargó el puño cerrado sobre una pila de libros y cuadernos. Maldita sea. Y yo que pensaba que era un tipo muy honesto. Supongo que la mayor parte de los chicos son unos bastardos egoístas cuando se trata de chicas, dijo él para consolarla. Tú también, Barney. Probablemente. Lo que pasa es que aún no he tenido ocasión de demostrarlo. Barney estaba dando en verdad algo con que excitarse a las admiradoras de Midwood. Desde que sonaba el primer pitido hasta que se oía el último, jugaba como un loco, encestando, pasando, bloqueando y defendiendo su canasta con una tenacidad que inspiraba al resto de sus compañeros. Y tales hazañas no pasaron desapercibidas. Al final de la temporada, Barney fue elegido para el segundo equipo All-City y obtuvo varios votos para ser el capitán al año siguiente. Livingston, no tienes rival, sonrió Laura. El año que viene las gradas estarán repletas de seleccionadores y con toda probabilidad recibirás tantas ofertas como el cabrón de Yei Axalrad. No, castellano. Tendré muchas más. Todavía apenada y resentida por el rechazo de Yei, Laura trató de suicidarse políticamente hablando. Y fracasó brillantemente. Se presentó como candidata para la presidencia de la escuela, un puesto que jamás había desempeñado una chica. Esta vez ganó con una simple ayuda simbólica de Barney. Sin embargo, para su contrariedad, incluso el resultar elegida para el cargo más elevado del Midwood no logró curar la herida infligida a su amor propio. Aquella noche, el capitán y la presidenta se encontraron en el jardín para sostener una franca conversación. Mientras se hallaban sentados en el porche posterior contemplando la sombra que proyectaba el viejo roble en aquel marco de estrellas, Barney logró por fin reunir todo su coraje para preguntar. ¿Por qué, castellano? ¿Por qué, qué? Cuando éramos pequeños, lo último que me hubiera imaginado que quería ser es un político. Me refiero a que no albergarás locas ideas sobre llegar a ser algún día senadora de los Estados Unidos o algo así, ¿verdad? No seas idiota. Entonces, ¿por qué? ¿Prometes no odiarme? Jamás podría hacerlo. Vamos, escúpelo. Bueno, empezó ella muy lúcidamente, entre nosotros y este roble, creí que era el modo más seguro de poder asistir a una buena escuela. Hizo una pausa y preguntó tímidamente, ¿me crees asquerosamente egoísta? Eh, vamos, la ambición es un sentimiento humano muy normal, respondió él. Quiero decir, que si George Washington no hubiera sido ambicioso, probablemente aún hablaríamos inglés del británico, no. No sé. Mamá dice que la ambición masculina en una mujer es poco atractiva. No me fastidies, Laura. Nada que tenga que ver contigo podrá jamás ser poco atractivo. Ante el asombro de Barney, el entrenador le pidió que volviera al campo Jaia-Waaza, y además como monitor jefe. Después se enteró de que aquel era un honor que acompañaba al estatus de capitán del equipo de baloncesto. Fue capaz incluso de conseguir un trabajo para Warren como monitor junior por 25 dólares el verano. Cuando llegaron al campo Jaia-Waaza, Barney examinó, las listas de campistas y descubrió con alivio que Marvin Amsterdam no era uno de los que repetía. Volvería a ver alguna vez al chico. De ser así, no sería en Wimbledon o Bellevue. De cualquier modo, aquel verano no podía arriesgarse a tentar las iras de Nordlingard, la carta del entrenador sería crucial para su solicitud de ingreso en la escuela. Como un devoto monje, Barney pasaba todas las tardes de cuatro y media a seis practicando fervorosamente en el Red Hall junto a Levitt, Craig Caruso y los dos nuevos protegidos del equipo de Nordlingard. A mediados de agosto, una noche sonó el teléfono. Era Laura que llamaba desde el hospital. Barney, tu padre ha sufrido un ataque. La sangre se le heló en las venas. Es muy grave. No lo sabrán con certeza hasta mañana por la mañana, pero están bastante seguros de que saldrá de esta. Mamá está con tu madre, no quiere moverse de la salita de espera. Es como si tuviera miedo de irse a dormir por si ocurriese algo terrible mientras ella descansaba. Voy a localizar a Warren y vamos enseguida. Por el amor de Dios, Warren, rogó Laura, conduce con cuidado. Despertó a su hermano menor y corrieron a pedirle el coche a Sandy Levitt. Al cabo de dos horas y cuarenta minutos, se deslizaban al interior del aparcamiento solo para médicos. Ambos batieron récords olímpicos en su precipitada carrera por las escaleras hasta la unidad de cardiología, donde su madre los acogió con lágrimas en los ojos. Seguidamente, Luis aseguró a los chicos que Harold estaba ya fuera de todo peligro. En estos momentos, duerme pacíficamente y creo que vosotros deberíais llevar a vuestra madre a casa para que descanse un rato. ¿Qué ha pasado? inquirió Barney. Ha sufrido un percance cerebro u basquialar, explicó Luis. Es decir, una hemorragia cerebral a consecuencia de un coágulo en una arteria del cerebro. Aún es demasiado pronto para conocer los daños. ¿Qué posibilidades hay? preguntó Barney ansiosamente. Luis trató de resultar tan tranquilizador como sincero. Puede ir desde una pérdida menor de la movilidad hasta la parálisis completa, incluyendo la afasia. Pero debéis comprender que hay momentos en que un médico sencillamente no puede pronosticarlo. Y ahora insisto en que os vayáis todos a casa. ¿Quieres decir que tú te quedas? preguntó Barney. Luis asintió. Vosotros sois su familia, pero yo soy su médico. En una semana, Harold se encontraba ya lo bastante recuperado como para recibir visitas y hablar en un tono suave, aunque las palabras le salían considerablemente desvaídas. Para el día del trabajo estaba ya dolorosamente claro que había quedado inválido. Jamás podría volver a trabajar. Estela se dirigió al centro de la ciudad, al Consejo de Profesores Retirados, e inició el interminable proceso burocrático de demanda de una pensión de retiro para su marido. Fue entonces cuando tomó conciencia de la crueldad de las mesas actuariales. Harold había trabajado como agregado durante 13 años y le correspondía por tanto, una pensión que le serviría poco más que para pagar la factura del gas de su casa. Su cheque de inválido del ejército ayudaría a mantener al día los pagos de la hipoteca, pero aquella misma noche, planteó a Barney y Warren la cruda realidad de su situación. Cuando finalizó su breve comunicado, miró melancólicamente a su hijo mayor. Barney la comprendió y, sin que tuviera que pedírselo, cargó sobre sus hombros todas las responsabilidades. No importa, mamá. Conseguiré un trabajo. Los seniors acabamos las clases a la una, así que seguro que puedo encontrar algo para las tardes y los fines de semana. Estela le miró con silenciosa gratitud. Pero entonces Warren se dio cuenta. ¿Y qué pasará con el baloncesto? ¿Tienes entrenamiento todas las tardes? Lo sé, Warren, lo sé, explotó Barney. ¿Tendré que abandonar el maldito equipo? No. Barney permanecía sentado contemplado con fijeza el contenido de su taquilla a medio abrir. Las zapatillas deportivas, los shorts, los calentadores, toda la parafernalia del juego que le había reportado tanta diversión durante años. No se sentía con fuerzas de sacar todas aquellas malditas cosas y meterlas en la bolsa. De pronto oyó los roncos sonidos de sus compañeros de equipo que entraban en los vestuarios. Era un momento violento para todos. Finalmente, Craig Caruso rompió el hielo. ¿Cómo está tu padre, Livingston? Bueno, va tirando, Craig. Gracias por preguntar. Después le tocó el turno a Sandy Leavitt. Vamos a echarte de menos, de veras. Sí, yo a vosotros también. Y, torpe como siempre, Sandy añadió. Bueno, supongo que ya sabes qué. Ahora soy capitán del equipo. Barney se sorprendió al ver a Laura aguardando fuera. Vaya, no tienes ningún gobierno que dirigir. Bromeó con voz desfallecida. Bueno, pensé que tal vez te apetecería un poco de compañía de vuelta a casa. Oh, dijo él. Y tras una pausa, añadió, gracias, castellano. Los trabajos de media jornada no escaseaban. Es decir, a menos que no le importara desempeñar tareas de poca monta y con un salario bajo. Barney optó por uno que al menos tenía apariencia de variado, camarero y chico de los recados en la farmacia de Lowenstein en Naastranda Banu, a unas pocas manzanas de su casa. Cada tarde, al concluir la última clase, corría hacia el trabajo, cobraba por horas, y, vestido con una chaqueta blanca y un estúpido sombrerito también blanco, servía batidos de crema y refrescos de soda, y, cuando se le presentaba tal desafío, banana splits, a clientes que eran vecinos suyos de toda la vida. Cada vez que su imaginación volaba a la placentera fantasía de hallarse lanzando balones a canasta en un gimnasio acogedor y suavemente iluminado, se obligaba a regresar a la realidad de tener que pasearse por las heladas calles de Brooklyn repartiendo medicamentos. Trató de consolarse con el pensamiento de que aquel tipo de trabajo también le servía como modo de educarse. Después de todo, el viejo Lowenstein le permitía observar cómo preparaba las pociones curativas. «Escucha una cosa, Barney», le decía el anciano sonriendo, «cuando estudies farmacia en el colegio de médicos, hazlo para obtener una A». La farmacia permanecía oficialmente abierta hasta las siete y media y Barney solía llegar a casa pasadas las ocho. Su madre le tenía siempre la cena preparada, y mientras Warren estudiaba en el piso superior, ella hacía compañía a Barney. Era su único modo de demostrarle cuánto apreciaba todos sus sacrificios. Por razones que Barney desgraciadamente comprendía muy bien, su conversación parecía reducirse a una perpetua serie de recuerdos. Estaba siempre tan lleno de energía. Comentaba con nostalgia. «Sí, ya me lo habías dicho. Siempre éramos la última pareja en abandonar la pista de baile. Yo estaba absolutamente destrozada. Pero cuando llegábamos a casa, él a veces se encerraba en su estudio y se ponía a leer algún autor latino hasta la hora del desayuno». Por eso era el profesor más popular de toda la escuela. Barney colocaba su mano sobre la de su madre. «No te tortures, mamá. ¿A quién le importa que ahora tenga que llevar bastón? Al menos, aún podemos hablar con él». Ella asintió. «Tienes razón, deberíamos estar agradecidos». Y suspiraba con afecto, «Eres un buen chico, Barney». Noche tras noche, repetía casi literalmente el mismo monólogo catártico. A continuación venía la parte más dura de la jornada de Barney, ir a ver a su padre. Harold pasaba la mayor parte del tiempo en cama, leyendo. Primero, el periódico matinal, después trabajos académicos y, cuando despertaba de su siesta, el World Telegram. Después de la cena solía estar tan cansado, que no podía hacer otra cosa que permanecer en la cama y recibir visitas. Sintiéndose culpable por no hacer nada útil, cargaba con el peso de la conversación, discurseando sobre los acontecimientos del día o sobre el libro que estuviese leyendo en aquel momento. Sin embargo, su voz estaba siempre teñida de un tinte apenas perceptible de disculpa. Barney lo había captado e, invirtiendo los tradicionales papeles, trataba de llevar a su padre un poco de paz mental relatándole los principales acontecimientos de su propio mundo intelectual. Una noche le comentó su fascinación por el psicoanálisis. «Oye, papá», preguntó, «¿has leído algo de Freud?» «Oh, sí, alguna cosa». Aquella respuesta sorprendió a Barney. Esperaba que su padre careciera totalmente de información sobre esas cosas modernas. Cuando estaba en el hospital del ejército, continuó Harold, «había un psiquiatra muy compasivo que nos visitaba cada día y nos hacía explicarle una y otra vez cómo nos hirieron. Debió de venir una docena de veces. Y nos ayudaba. Realmente nos ayudaba. ¿Cómo, papá?» Preguntó Barney con creciente fascinación. «Verás, sin duda recuerdas cómo explica Freud el proceso de los sueños. Sé que dice que los sueños desbloquean nuestro subconsciente». «Exacto». «Verás, este médico trataba de aliviar mi psique haciéndome soñar en voz alta. Noche tras noche tuve que revivir aquella explosión, pero hablar sobre ello una y otra vez puso fin a mis espantosas pesadillas». Entonces a Harold se le ocurrió una cosa. «Por cierto, ¿para qué asignatura lees eso?» Un tanto azorado, Barney confesó que leía sobre psicología en su tiempo libre. Dado que ambos sabían que no tenía en absoluto tiempo libre, aguardó expectante una reprimenda por descuidar su trabajo de la escuela. Pero su padre volvió a sorprenderle. «Mira, hijo, esto no mejorará tus notas. Pero yo siempre he creído que el verdadero propósito de la educación es estimular la mente para que ésta piense. Y dime, ¿has leído algo de Jun?» Barney sacudió la cabeza. «Bueno, ¿por qué no le das un vistazo a su teoría sobre los sueños y sobre el subconsciente colectivo y después lo comentamos?» «Por supuesto, papá, lo haré. A lo mejor mamá puede sacarme un ejemplar de la biblioteca». «No hace ninguna falta», respondió Harold. «Tengo uno en mi estudio, en el mismo estante que Artemiodoro». A partir de entonces, aquellas visitas a Harold se convirtieron en la mejor parte de la jornada de Barney. Normalmente eran las diez pasadas cuando Barney se disponía a estudiar. Hacia medianoche estaba demasiado agotado para continuar y se desplomaba en la cama. Inevitablemente empezó a retrasarse en las clases. Y tampoco podía recuperarse durante los fines de semana. Los sábados tenía que estar en la farmacia a las ocho de la mañana. Y trabajar todo el día. Así pues, solo disponía de las tardes de los domingos. Para entonces, Barney había desarrollado una actitud fatalista, nunca podría ir a la escuela con una beca de baloncesto. Y con las notas tan normalillas que había obtenido, probablemente no le aceptarían en Colombia. Siendo así, porque Demonios no iba a utilizar su único día libre para ir al campo y jugar media docena de partidos para descargar energías. Jugaba tan duro y tanto rato que finalmente el agotamiento hacía mella en los demás jugadores, los cuales se retiraban a sus casas uno tras otro. Sus notas del primer trimestre fueron, como ya esperaba, más bajas de lo normal. Pero su media aún estaba por encima de 90, así que la posibilidad de ir a Colombia no quedaba automáticamente descartada. Especialmente si se esmeraba en los inminentes exámenes estatales. La parte crucial de tal examen determinaba la aptitud de los candidatos en el uso de las palabras y los números. Teóricamente, aquello era como un análisis de sangre, no había que estudiar nada. Pero en la práctica, durante las vacaciones de Navidad, los chicos asistían a unos cursos dirigidos muy caros para mejorar sus aptitudes. Toda familia que soñara con prosperar se rascaría los 200 dólares necesarios para hacer que sus hijos parecieran más inteligentes de lo que realmente eran. Inés Castellano calificaba esto de una forma de hacer trampas, un compromiso para el honor de las personas. Pero Luis era realista y la corregía diciendo que por qué iba a estar su hija en desventaja. Llegó incluso a subvencionar generosamente a Barney, el cual era demasiado orgulloso para aceptarlo. Barney trabajó el día de Navidad, cobrando paga doble, ya que la farmacia de Lowenstein estaba de turno en la zona. Se encontraba muy solo, especialmente porque Laura nunca iba por allí. Siempre estaba en el curso dirigido o bien divirtiéndose en alguna parte. Ella reapareció una semana antes de los exámenes y se ofreció a explicarle a Barney algunos de los trucos aprendidos. Como éste aceptara agradecido, ambos pasaron varias noches empollando juntos. El resultado fue una feliz ironía. Mientras que Laura obtuvo un admirable resultado de 690 en el test verbal y 660 en matemáticas, Barney logró una puntuación de 720 y 735. Caramba, Barney, dijo ella, con esas notas podrías entrar en cualquier escuela del país. Escucha, castellano, respondió él con ironía, si hubiera podido entrenar este año, el único resultado que habría necesitado habría sido de 20 puntos por partido. Cuando el frío invernal se abatió sobre él, Barney comenzó a volver del trabajo como un auténtico zombi. A veces no dormía más que cuatro horas. Pero aquel era el último trimestre, la última etapa de agobio en su casa. En unas pocas semanas, empezarían a llegar noticias de las escuelas y se acabaría todo excepto los gritos. Y los llantos. Un sábado por la noche se quedó casi hasta medianoche para ayudar al señor Lowenstein a hacer el inventario. Después avanzó trabajosamente hacia su casa y subió lentamente los escalones, soñando únicamente con irse a dormir y no tener pesadillas sobre aspirinas, antihistamínicos ni laxantes. Pero mientras se despojaba del abrigo, su estómago le recordó que no había tomado más que un bocadillo para comer así que se arrastró hacia la cocina. Se sorprendió al encontrar la luz encendida todavía. Y aún más de encontrarse a Laura allí sentada. —Eh. ¿Qué demonios haces aquí tan tarde, especialmente en sábado por la noche? —preguntó él. —Barny, tengo que hablar contigo. Es muy importante. Es papá. Preguntó él como en un instinto reflejo. ¿Le ha ocurrido algo? —No, no. Hizo una pausa y añadió de forma apenas audible, «Soy yo, Barn. Tengo un problema. Ya sé que estás cansado. Bien, bien, no importa. Siéntate, me preparo un bocadillo y hablamos. No, aquí no. No podríamos ir a dar una vuelta. A estas horas. Solo alrededor de la manzana, puedes comerte el bocadillo por el camino. Él la miró con fijeza por primera vez y se percató de que sus ojos mostraban un deje de pánico. —De acuerdo, castellano. Cogió un puñado de galletas de chocolate, tiró la gabardina llena de fango al suelo y salieron a la calle. Cubrieron los primeros cien metros en absoluto silencio. Finalmente, Barny no pudo soportar por más tiempo la incertidumbre. Harás el favor de decirme qué es lo que pasa. Estoy, estoy en estado», espetó ella. «De seis semanas. ¿Quieres decir que estás preñada?» Ella no pudo más que asentir. «Oh, Dios, ¿cómo ha podido pasar esto? No sé, Barn. De veras que me avergüenzo. Estoy condenadamente asustada». Él se sentía repentinamente embargado por un sentimiento de traición que le consumía. «¿Y por qué demonios no vas a ver al tipo que te lo hizo?» Respondió el cortante. No era capaz de pronunciar la palabra padre. Ella sacudió la cabeza. «¿Por qué es un sinvergüenza? Tú eres la única persona a quien podía confiarme. Se supone que debo sentirme halagado». Respiró con dificultad y, percatándose de la desesperación de ella, trató de dominar sus propios sentimientos. «Muy bien», dijo deliberadamente despacio, «puedo al menos saber de quién se trata. Sandy Levitt». Barney no pudo contener su ira. «¿Pero por qué el de todos los hombres del mundo? Por favor», suplicó ella, «si quisiera que me gritasen, se lo habría dicho directamente a mis padres». Y se echó a llorar. «Por favor, Barney», sollozó, «por favor, ayúdame». En la tranquila oscuridad invernal, él se detuvo y susurró. «Cálmate, Laura. Volvamos a algún sitio donde estemos calientes y podamos hablar con tranquilidad. Mamá ya está durmiendo, así que nadie nos oirá». De vuelta en la cocina, ambos comenzaron a poner sobre la mesa su mutua ignorancia sobre prácticas ilegales y se exprimieron el cerebro en busca de una solución. A Barney le resultaba tan difícil escuchar como a Laura hablar. Mentalmente estaba librando una batalla campal contra la compasión. Laura sabía de otras dos chicas de Midwood que se habían encontrado en sus mismas circunstancias. Cada una había optado por un camino diferente para resolver el problema. Una había pagado 50 dólares a un oscuro personaje en un sórdido apartamento de dos piezas en la quinta planta de un bloque cerca de Red Hook. La experiencia había sido horrible y la chica fue extremadamente afortunada de salir de la operación de una sola pieza. Tal y como confió a Laura, el tipo era tan inmundo que hasta podía verle la porquería bajo las uñas. La segunda chica se lo había confesado a sus padres, los cuales, aunque horrorizados, lo habían arreglado todo para realizar un aborto en condiciones de esterilidad médica. Pero esta última alternativa implicaba un viaje a Puerto Rico durante las vacaciones de verano, de manera que su ausencia no levantara sospecha alguna. Barney, ¿qué demonios vamos a hacer? Pero, enseguida se avergonzó de su pregunta y se corrigió, perdona, no debía haber hablado en plural. En realidad es mi problema. No, castellano. Istéid tranquila que ya encontraremos una solución. Lo primero, estás absolutamente segura de estar embarazada. Tendría que haber tenido el periodo hace dos semanas. Normalmente soy tan puntual como un reloj. Muy bien, entonces tendremos que encontrar a un médico de verdad, pero más cerca que el de Puerto Rico. Demonios, ojalá pudieras preguntárselo a tu padre, quiero decir, diciendo que es para otra persona. No, Barney, se daría cuenta enseguida. Prefiero morir antes de que él se entere. Se dio la vuelta. Su cuerpo entero comenzó a temblar sacudido por sollozos entrecortados. Barney se puso en pie, rodeó la mesa y la cogió por los hombros. Laura, ya te he dicho que yo me ocupo de todo. Y pensó para sus adentros que ojalá supiera al menos cómo. Durante todo el domingo, el problema de Laura eclipsó todos los demás de su mente. Al llegar la noche, había logrado autoconvencerse de que al día siguiente daría con alguien en la escuela, alguien en quien obviamente no había pensando antes, alguien que lo sacaría del atolladero. Durante el trayecto hacia la escuela el lunes por la mañana, los dos amigos apenas se intercambiaron una palabra. Barney se hallaba sobre todo aturdido por el hecho de que todo parecía escandalosamente normal. La chica que iba sentada a su lado era la misma que conocía desde hacía tantos años. Salvo que ahora llevaba la criatura de otro en sus entrañas. Cuando se separaron en el vestíbulo, él avanzó silenciosamente por los pasillos. Después de cada clase se comportaba como un cazador a la espera de su presa, escudriñando con interés cada nuevo rostro que pasaba por su lado. Durante la hora del almuerzo, registró sin ningún éxito la cafetería. A la una, seguía sin haber hecho el más mínimo progreso. Llegó a la farmacia y comenzó a separar los medicamentos que ya estaban listos para el reparto. Como de costumbre, el señor Lowenstein se acercó y dio al futuro médico un breve discurso sobre las propiedades de cada medicamento. Barney le escuchó cortesmente, recogió los medicamentos en una bolsa de lona y se encaró con el helado aire exterior, donde al menos, estaría a solas con sus pensamientos. Sin embargo, no fue hasta el camino de regreso cuando se le ocurrió. Y el señor Lowenstein. Es decir, él sabía tanto como cualquier médico y estaba en contacto diario con docenas de ellos. ¿Por qué no preguntarle a él? Porque si se enfada, cosa que estoy seguro sucederá, perderé mi empleo. Sin embargo, mientras se quitaba los chanclos, contempló a su jefe. El farmacéutico poseía un rostro amable sin duda. Y aunque sabía que ya no se estilaba el juramento hipocrático, también sabía que el anciano jamás cotilleaba. Cuando había un medicamento relativamente comprometedor, como una vez en que uno de los clientes había contraído la gonorrea, dejaba a Barney al frente de la tienda mientras él mismo salía a entregar la penicilina, sin dar la más mínima indicación de a dónde se dirigía. Faltaban menos de quince minutos para cerrar y el señor Lowenstein ya estaba guardando bajo llave los medicamentos peligrosos, cuando Barney se le acercó y le dijo que deseaba charlar un minuto con él. Desde luego, Barney. ¿Qué ocurre? Si se trata de un aumento, ya puedes estar tranquilo. Pensaba dártelo el mes que viene. No, que va, respondió el presuroso, se trata de un problema. ¿Qué tipo de problema? Verá, M.M. Primero dudó y luego le espetó rápidamente, una chica que conozco tiene problemas. El anciano estudió el rostro de Barney y murmuró. Y debo suponer que tú, caballero, estás involucrado en ese desafortunado incidente. Barney asintió. Es terrible, dijo el farmacéutico aunque sin ningún tipo de cólera. ¿Para qué crees que vendemos anticonceptivos? Los jóvenes, si quieren dedicarse a esas cosas, deberían al menos tomar precauciones. Para serte sincero, Barney, ¿me sorprendes? Sí, señor. Hubo una pausa en la que ninguno de los dos sabía a quién le tocaba hablar. Finalmente, Barney se obligó a sí mismo a decir. ¿Puede ayudarme de algún modo, señor Lowenstein? Créame que me avergüenza tener que pedirle esto, pero ella está desesperada, quiero decir que ambos lo estamos. De ningún modo quiero que ella tenga que recurrir a un carnicero cualquiera en alguna oscura trastienda, ya que tal cosa supondría arriesgar su vida. Se sentía terriblemente incómodo, así que se disculpó. Me imagino que no debía haberle hablado de esto. El farmacéutico suspiró. Barney, lo que no debiste hacer Smith era esa chica en jaleos. Sin embargo, si por alguna razón no podéis casaros, lo cual a vuestra edad parece ser el caso, me figuro que tendréis que optar por la otra alternativa. Ten bien presente que no sé si hacéis bien, yo no soy Dios, pero te ayudaré en todo lo que pueda. Un sentimiento de enorme alivio recorrió el cuerpo de Barney. Tenía ganas de echarle los brazos al cuello. Cierra la puerta y ven a mi oficina, ordenó el jefe. Barney obedeció a toda prisa y entró en el cubículo del farmacéutico. Este estaba escribiendo un número de teléfono en una tarjetita. No me preguntes cómo sé esto, le previno, pero por lo que he oído, este hombre es extremadamente cuidadoso. Incluso prescribe antibióticos en el posoperatorio, simplemente como medida de seguridad. Barney estudió la tarjeta. Dr. N. Albrittan. De Pensilvania. Su jefe se encogió de hombros. Es todo cuanto puedo hacer, hijo. Según tengo entendido recibe pacientes los fines de semana, así que eso os facilitará las cosas. Más no puedo hacer. Y bien. Perdón. Bueno, no pretenderás hacer una llamada así desde tu casa, ¿verdad? Siéntate y llama. Mientras el señor Lowenstein abandonaba con gran tacto la habitación, Barney, en un estado de shock aunque suave, marcó el número y pidió a la operadora una conferencia a larga distancia con el número de Chester, Pensilvania. Pocos minutos después, oyó la calmada voz del médico deseándole buenas noches. Ahora venía la parte más dura. Trató de plantear el problema lo más rápida y brevemente posible, aunque resultando lo suficientemente vago como para proteger la identidad de Laura. Pero el médico no parecía querer conocer muchos detalles. Creo comprender la naturaleza del caso. Les iría bien visitarse en mi clínica el sábado por la mañana. Está justo a las afueras de Filadelfia. Oh, sí, por supuesto. Estaremos allá a la hora que nos diga. Muy bien, digamos a las once, de acuerdo. Sí, señor, sí, del todo. Muchísimas gracias. Pero la conversación aún no había concluido. Señor Smith, supongo que conoce usted mis honorarios. No, no, pero llevaremos el dinero, no se preocupe. ¿Cuánto es exactamente? ¿Cuatrocientos dólares? ¿En metálico, por supuesto? Barney se quedó sin habla. Finalmente, la voz del médico inquirió con cortesía. ¿Cambia eso las cosas, señor Smith? No, en absoluto, está muy bien, respondió Barney con voz ronca. Tan pronto como el señor Lowenstein regresó, ambos se pusieron los abrigos y salieron por la puerta trasera. Barney estaba rebosante de gratitud. Se volvió hacia su jefe y le dijo emotivamente. ¿Cómo podría agradecérselo, señor Lowenstein? El anciano se detuvo y levantó su rostro hacia Barney. No mencionándoselo a nadie, nunca. Dios mío, Barney, ¿de dónde demonios voy a sacar yo cuatrocientos billetes? Tengo menos de cincuenta en mi cuenta del banco. Estamos igual que al principio y no podemos hacer nada. Empezó a llorar otra vez. Él respondió sin vacilar. Escucha, castellano, el sábado iremos allá y todo saldrá bien. ¿Y qué hay de los cuatrocientos? Barney sonrió. No hay problema. Tengo casi esa cantidad en el banco. Ella le miró con asombro. Pero Barney, has trabajado como un perro para conseguir ese dinero. Estabas ahorrando para la facultad. No importa. Esa pasta es mía y puedo hacer lo que quiera con ella. Por tanto, no malgastemos el tiempo discutiendo y empecemos a pensar qué podemos decir a nuestros padres para justificar nuestra desaparición del sábado por la mañana. Laura se sentía abrumada por un sentimiento que no sabría definir. Por fin, murmuró suavemente. Ya sé que suena estúpido, Barney, pero yo habría hecho lo mismo por ti. Ya lo sé, asintió él solemnemente. Al día siguiente después de clase, Barney se fue derecho al Dime Savings Bank y sacó los 387,56 dólares de su cuenta, mientras Laura vaciaba los 46,01 de la suya, tras lo cual se dirigió a comprar los billetes de autobús, 6,75 dólares cada uno, ida y vuelta. Barney planeó el viaje tan concienzudamente como Aníbal su travesía por los Alpes. Había un autobús de la compañía Greyhound que salía a las 7 y llegaba a Filadelfia antes de las 9 de la mañana. Eso les proporcionaría dos horas para llegar hasta la clínica de Albrittan. El señor Lowenstein dio el día libre a Barney y ambos explicaron a sus padres que iban a tratar de sacar entradas para las primeras filas de la matinal de Antonio y Cleopatra, con Laurence Olivier y Vivian Leib. Como tenían que partir muy pronto por la mañana, desayunarían en Nedix, en Times Square. Y por la tarde seguramente irían al Indy Sojak Demps y a tomar un bocadillo y un pastel de queso, así que llegarían a casa un poco tarde. Pasada la medianoche, Barney seguía dando vueltas, en la cama tratando de dormir. De repente, oyó un ruido que parecía el choque de unas piedrecillas contra su ventana. Sacó la cabeza y miró al jardín, donde distinguió la silueta de Laura. Momentos más tarde, se encontraba junto a ella. Barney, me ha venido, el período me ha venido. No. ¿Quieres decir que fue una falsa alarma? Ella empezó a reír y a llorar al mismo tiempo. Sí, Livingston, sí, una falsa alarma. No es maravilloso. Ella le lanzó los brazos al cuello con tanto ímpetu que ambos se tambalearon. Castellano, no sabes cuánto me alegro por ti, susurró. Oye, Barney, pronunció ella con énfasis, jamás olvidaré esto. Creo que eres el tío más fantástico que haya existido en el mundo. Capítulo 6 Sin que ello causara sorpresa alguna, Laura fue aceptada en Radcliffe con una beca completa. Ella se sentía en éxtasis ante la perspectiva de asistir a la escuela femenina hermana a Harvard, ya que esto la colocaría en posición óptima para conquistar la última ciudadela, el Colegio de Médicos de Harvard. El alborozo de Barney fue bastante menor. Columbia le había aceptado, de acuerdo, pero tan solo con una beca tutorial. Podrás jugar al baloncesto, ¿verdad? Preguntó Laura. Solo si los entrenamientos son entre medianoche y las cuatro de la madrugada, respondió él amargamente. Determinado a experimentar al máximo la vida del campus, Barney encontró un empleo que le proporcionaría dinero suficiente para seguir efectuando envíos a su casa y a la vez para poder residir en los dormitorios universitarios. El primero de julio se convirtió en ayudante del portero de noche del Versalles, uno de los bloques de apartamentos de moda del barrio más elegante de Nueva York. Era exhaustivo, pero muy lucrativo, el día del trabajo ya había ganado lo bastante para cubrir los gastos de alojamiento del primer trimestre. De pronto llegó el momento de despedirse de Laura, momento que había sido incapaz de aceptar durante todo el verano. Incluso al mirar por la ventana una semana antes y ver a dos forzudos empleados del Railway Express cargando el equipaje de Laura en su camión, no se había permitido considerar lo que aquel suceso indicaba. La noche antes de su partida, ambos se sentaron en los escalones posteriores de la casa, contemplando la sombra del aro de la canasta de baloncesto. —¿Estás asustada, castellano? —Más bien petrificada. —No dejo de pensar que me han aceptado por error y que voy a suspender todos los cursos. —Sí, respondió él, conozco esa sensación. Callaron de nuevo. —Repentinamente, Laura murmuró. —Mierda. —¿Qué pasa? —preguntó él. —Maldita sea, ojalá estuvieras tú también en Boston. —Sí, ojalá jugara con los Boston Celtics, pero tenemos que enfrentarnos con la realidad. Me parece que no me gusta nada enfrentarme con la realidad. —Entonces, ¿cómo demonios vas a ser médico? —No lo sé, respondió ella cándidamente. —De veras que no lo sé. El Radcliffe College publicaba anualmente un folleto titulado El registro de los recién llegados. Contenía los nombres y las fotografías de todas las chicas nuevas, de manera que todas pudieran llegar a conocerse con mayor facilidad. Pero aún era mucho más valioso para los alumnos de Harvard, quienes podían, igual que los pronosticadores de las carreras de caballos, estudiar a las candidatas y trazar un círculo alrededor de las probables ganadoras. En 1954, la fotografía de Laura Castellano fue impresa en todas las copias, tal y como demostraba la avalancha de llamadas telefónicas para los nuevos residentes de Briggs Hall. Al principio, ella se sintió halagada. —Después divertida. —Pero, finalmente, después de que minuto tras minuto voces masculinas que iban desde barítonos a bajos profundos, repitieran como loros, no me conoces, pero, acabó por suplicar a las telefonistas que despacharan todas las llamadas. —Podéis decir que he cogido la lepra, no me importa. A la mañana siguiente, tenía una entrevista con su tutora, Judith Baldwin, una profesora adjunta de biología de unos 40 años y rebosante de vitalidad, la cual trató de desanimar a Laura sobre sus posibilidades reales de entrar en el Colegio de Médicos de Harvard. Ella misma, le confió, había sido rechazada hacía tan solo 12 años. —Por supuesto que no me lo tomé como algo personal, era la política oficial de aquel tiempo. El Colegio de Médicos de Harvard no aceptó a la primera mujer hasta 1945. —Ni siquiera durante la guerra. —Preguntó Laura asombrada. Judith sacudió la cabeza. —En apariencia, las mujeres aún no eran aptas para el imprimatur en Harvard. Hoy en día solo aceptan una media docena, y para ellos es una concesión monumental. En 1881 un grupo de mujeres de Boston ofrecieron a Harvard algo así como un millón de dólares, imagínate lo que representaba esa cantidad entonces, si accedían a formar unas pocas doctoras cada año. Harvard respondió que no. Esto no animó exactamente a Laura. Mientras tanto, Judith añadió otra picante anécdota histórica. Curiosamente, en aquel tiempo ya tenían a una mujer en Harvard. —Te dice algo el nombre de Fanny Farmer. —Se refiere a la escritora de libros de cocina. Judith asintió. —Lo creas o no, la cocina fue una vez una asignatura obligatoria en el Colegio de Médicos. —¿Pero para qué demonios? —No estoy muy segura, respondió Judith, pero ya que a los internos se les prohibía casarse, los profesores debieron pensar que sería mejor que aprendieran a cocinar. —Suena monástico, comentó Laura, pero, de todos modos, quiero intentarlo, profesora Baldwin. —Puede ayudarme. Solo si eres lo bastante fuerte para sobrevivir a una negativa, Laura. —Te lo digo yo, Laura, es enloquecedor ver que el mismo chico que se sentaba a tu lado en química o biología, al cual prácticamente tuviste que darle clases para que pasara con una berraspada, es aceptado por el Colegio de Médicos, mientras que tú y tú no sois consideradas lo bastante buenas para entrar allá. —Si resulto un tanto amarga, es porque me siento así. —Está tratando de desalentarme. —Preguntó Laura. —Lo he conseguido. —inquirió Judith. —No, respondió firmemente Laura. —Perfecto. La mujer sonrió ampliamente. —Y ahora, preparemos el orden de batalla. Laura volvió a Briggs Hall para encontrar un fajo de mensajes telefónicos de galanes a los cuales ni siquiera conocía, y una carta de Barney. —Querida Castellano. Esta es la primera cosa que mecanografío en la máquina que tus padres me regalaron cuando me gradué. Acabo de mudarme a Lyon-J. Hall. Mi habitación no es exactamente espaciosa. De hecho, por comparación, hace que una cabina de teléfonos parezca la gran estación central. Pero ya he conocido a unos cuantos muchachos y a muchos aspirantes al colegio de médicos. Sin embargo, resulta curioso el hecho de que no parezco coincidir con ninguno de los aspirantes que me caen bien. Al parecer, la mayoría quieren especializarse en lo que podríamos llamar el síndrome del rey Midas. La lectura de recreo parece ser el economía médica. Colombia es fabulosa y a pesar de que tengo que satisfacer todos esos malditos requisitos científicos, estoy decidido a especializarme en inglés. ¿Cómo podría desperdiciar la oportunidad de escuchar a pesos pesados como Jack Barzun o Lionel Trilling, este último dando un curso de Freud y la crisis de la cultura? Eso sí que es un curso brillante, ¿te imaginas? Todo sería fantástico si no fuera porque tengo que estudiar química orgánica, pero quiero quitarme la de encima cuanto antes, para no tenerla suspendida sobre mi cabeza como la espada de Damocles. Para que te diviertas un rato te diré que la semana pasada fui a los entrenamientos de baloncesto de los recién llegados. Como sabía que no sería capaz de jugar, ni siquiera por chiripa, estaba frío y tranquilo como un pepino. El gimnasio estaba repleto de muchachos, algunos de los cuales hasta parecían extranjeros, es decir, altos, musculosos y rubios mancebos del Midwest, los cuales, con toda probabilidad, habían ingresado con una beca completa de recolectores de maíz. No lo digas, ya sé que estoy celoso. Pero, bueno, poco a poco, el grano se fue separando de la paja, observarás que continuó con las metáforas agrícolas, y a mí aún no me habían cribado. Cuando faltaba la última eliminatoria, enloquecí del todo, intentando ridículos lanzamientos a larga distancia, incluso con la mano izquierda, los cuales sin excepción y por obra de algún perverso milagro, entraron por el aro. Al final de la jornada, me encontré a mí mismo siendo acogido por el entrenador del Columbia, un increíble personaje llamado Ken Cassidy. Después de que éste hubiera vomitado su increíblemente ampuloso discurso, me dirigí hacia él y le comuniqué que mis obligaciones financieras me impedían aceptar su graciosa oferta. Su respuesta hizo que, de algún modo, su imagen de Mr. Perfecto se rompiera en pedazos. Fue algo así como que que leches hacía un hijo, de, perra como yo desperdiciando su valioso jodido tiempo si sabía que no iba a poder jugar con ellos, etc. No había oído algunos de los epítetos ni siquiera en los campos de juego de Brooklyn. Bueno, ya es hora de que me despida. Echaré la carta camino del trabajo. Espero que te portes bien. Con cariño, de Barney. Por Navidad tenían tantas cosas que explicarse que se quedaron charlando hasta las cuatro de la madrugada. Por el entusiasmo que Barney mostraba hacia los gigantes a los que había escuchado, Laura concluyó que el aspirante a graduado medio en Columbia obtenía una educación más esmerada que el de Harvard. Sin embargo, había algo que parecía ser igual en ambas instituciones. Los aspirantes al colegio de médicos eran, casi sin excepción, unos implacables y competitivos empollones, a los cuales jamás se les ocurriría boicotearte un experimento en el laboratorio de química mientras te marchabas precipitadamente respondiendo a la imperiosa llamada de la naturaleza. A eso se le llama dedicación total, comentó Barney irónicamente, pero sabemos que esos entrarán en el colegio de médicos con toda seguridad. Sí, combinó Laura, ojalá supiera cómo consiguen hacerlo. Me refiero a que no puede ser solo por el dinero. No, respondió Barney tratando de adoptar un tono de analista profesional, detectó un alto grado de inseguridad social entre ellos. Me da la sensación de que esos tipos ven la bata blanca como un seguro que los protegerá. O míralo de este otro modo, la mayoría de esos borregos solo conseguirán una cita en una frutería o algo así. Imagínate la autoridad que les proporciona el poder decirle a una mujer, quítate la ropa y enséñame las tetas. Laura se echó a reír. No bromeo, castellano, insistió él. Lo sé, si no me río, me pondría a llorar. Al día siguiente celebraron otra extensa sesión nocturna. Esta vez para tratar otro tópico delicado para ambos, sus padres. Harold Livingston había hallado el modo de resolver su sentimiento de culpabilidad por no ganar el pan con que alimentara su familia. Había decidido utilizar la habilidad adquirida en el ejército para traducir algunos de los clásicos de la literatura oriental, empezando por la fábula de Genji y del siglo XI, la primera y más famosa novela japonesa. Barney se sentía orgulloso de su padre y aseguraba a Warren que papá no solo estaba llevando a cabo un mero ejercicio terapéutico. Había registrado la librería de su escuela llegando a la conclusión pragmática de que el trabajo de Harold llenaría un importante vacío en las estanterías de literatura. Podría darle todo un nuevo incentivo a su vida. Por otra parte, Laura no se sentía ni mucho menos tranquila. Desde el momento que puso los pies en su casa, tuvo la sensación de que ésta se estaba viniendo abajo. Sus padres, por turnos, trataron de ganar su confianza, como si la devoción de Laura diera validez a los diferentes caminos que ambos habían tomado. Inés, quien se pasaba el día en la iglesia confesando sus pecados, de tal modo que no tenía tiempo material de cometer más entre visita y visita, trató de convencerla para que la acompañara. —Lo siento, mamá —contestó Laura. —No tengo nada que confesar. —Todos nacemos pecadores, pequeña. Durante unos momentos, Laura había olvidado que la desobediencia del primer hombre era el pecado de Adán. En lugar de eso, pensó en el otro estigma posterior a la expulsión del jardín del Edén que resultaba mucho más cercano a su hogar, la marca de Caín. —Soy el verdugo de mi hermana. Ella sabía muy bien que, al menos a ojos de su madre, lo era. Tampoco halló sola en la compañía de su padre. Más bien fue todo lo contrario. Una noche que volvía tarde a casa, oyó la voz de su padre borracho que la llamaba desde su estudio. —Ven, Laurita, ven a charlar con tu papá. Ella obedeció de mala gana. Luis estaba en mangas de camisa, con los codos encima de la mesa y una botella medio vacía a su alcance. —Tómate una copa conmigo, Laurita, ofreció con voz ronca y borrosa. —No, gracias, papá, respondió ella tratando de guardar la compostura. —¿Y no crees que tú ya has bebido bastante? —No, hijita, contestó él. —Todavía siento el dolor. —¿El qué? —No te comprendo. —Tengo que beber hasta que dejo de sentir el dolor de la existencia. —Vamos, papá, no lo camufles con filosofía, no eres más que un viejo borrachín. —No soy tan viejo, Laurita, respondió su padre matizando tan solo uno de los dos adjetivos, es la pena que siento por todo. —Tu madre ha abjurado del mundo, el demonio y la carne. —Incluso se niega. —Tengo que oírlo. Interrumpió Laura sintiéndose progresivamente más incómoda. —No, claro que no. Es que pensé que comprenderías mejor por qué bebo, si entendieras lo difícil que es la vida. Ella no supo qué responder. De cualquier modo, su padre continuó mascullando. —Al menos, la botella no me vuelve la espalda. Me da calor cuando tengo frío. Me tranquiliza cuando tengo miedo. Laura empezaba a encontrar aquella conversación intolerable. Se levantó. —Me voy a dormir. Tengo que estudiar mañana. Cuando se dio la vuelta y caminaba hacia la puerta, Luis la llamó. —Laurita, te lo suplico, soy tu padre. Ella no se detuvo. Ni se volvió. Tan solo se sintió confusa y dolida. Y también perdida. Completamente perdida. Estela no pudo pasar por alto el hecho de que los castellanos no habían comido sino unas migajas de comida que con tanto cariño había preparado para el día de Navidad. Inés permanecía sentada como una estatua. Luis no dejaba de beber vino y Laura iba siguiendo su mirada, contando no solo los días, sino las horas y los minutos que le faltaban para poder escapar a Boston. El peso de la conversación recaía ahora sobre los débiles hombros de Harold Livingston. Se volvió hacia Laura sonriendo. —Baharney me ha dicho que los dos habéis sacado una A en los exámenes de química orgánica de medio trimestre. —Seguida sí y ábrete, sésamo en el colegio de médicos. —Para Baharney, seguramente, apuntó Laura, pero mi tutora dice que el personal médico no mira con buenos ojos a las mujeres aspirantes. Incluso para conseguir una entrevista hace falta algo así como ser la primera de la clase y tener una carta de Dios, o al menos de San Lucas. Por el rabillo del ojo, vio a Inés arrugando el ceño a causa de su irreverencia. —Vamos, Laura, seguro que exageras, comentó Harold. —Ah, muy bien, respondió Laura, entonces desafío a cualquiera a que nombre a tres doctoras famosas de la historia. Florencena Eitingale, intervino Warren inmediatamente. —Era enfermera, tonto, replicó Baharney Cortante. —Bueno, comenzó Harold despacio, aceptando el reto, había una tal Trotula, profesora de medicina en la Universidad de Salerno en el siglo XI. Incluso escribió varios libros de textos famosos sobre obstetricia. —Vaya, ese ha sido un buen tanto, señor Livingston, sonrió Laura. —Sólo faltan dos. —Bueno, siempre tenemos a Madame Curie, continuó Harold. —Lo siento, señor Livingston, pero solo era química, y ya tuvo bastante trabajo para llegar hasta ahí. —Os rendís. —Sí, Laura, concedió Harold, pero como experta en historia de la ciencia, deberías ser capaz de responder a tu propia pregunta. —Muy bien. —Directamente extraída de las páginas del New York Times os puedo hablar de Dora Zijaykin, médico titulado, que descubrió la vitamina B12 para el tratamiento de la anemia perniciosa. —Después tenemos a Ellen Taussig, una alumna de Radcliffe, por cierto, aunque no le fue permitido ingresar en el Colegio de Médicos de Harvard, la cual realizó con éxito la primera intervención quirúrgica de un niño azul. Probablemente podría citar más nombres, pero dudo que llegáramos a reunir los suficientes para jugar un partido contra la AMA. —Llegados a ese punto, Luis rompió su silencio para decir. —Tú cambiarás todo eso, Laurita. Serás una gran doctora. En circunstancias normales, Laura se habría sentido gratificada por este inesperado despliegue de optimismo paterno. Pero Luis estaba borracho hasta la médula. Ese mismo día, un poco más tarde, cuando ambos se hallaban solos, Laura comentó a Baharney de modo casual. —Creo que no vendré a casa en Pascua. —Eh, vaya noticia más horrible. —¿Por qué no? —Francamente, creo que ya he experimentado la última cena. Llegó el verano y Baharney seguía trabajando en el turno de noche de Parcabanu. Embutido en su sofocante uniforme de portero se obligaba a sí mismo a aprovechar cada minuto libre para estudiar. Habiendo concluido su primer año con una A baja de nota media, no tenía el más mínimo deseo de cortarse las alas en su ascenso al Celestial Colegio de Médicos, arriesgándose a sacar una nota mediana en física. Por tanto, decidió seguir las dos mitades de la asignatura obligatoria en los cursos de verano de la Universidad de Long Island, donde la competencia entre los aspirantes al Colegio de Médicos era un poco menos fuerte. Esta estratagema era casi de alto secreto en la comunidad de aspirantes a médicos. También Laura había decidido hacer física aquel verano, aunque en Harvard. Tal y como explicó en una carta a sus padres, no podía resistir la perspectiva de otro asfixiante y punitivo verano en el asfalto a punto de derretirse de Nueva York. No se hacía ilusiones respecto a que no intuyeran la razón real. Pero tal y como rápidamente descubrió, la única similitud entre la Universidad de Harvard y su escuela de verano, era la coincidencia de los nombres. Porque en julio y agosto, el campus se convertía en una especie de club campestre donde asistía la florinata de la nobleza de la costa este que se dirigía en tropel hacia Cambridge con la esperanza de pescar un auténtico marido graduado en Harvard. Laura se divertía enormemente con su aplastante falta de sutilidad. Vestían los shorts más cortos y las más ceñidas camisetas. Le escribió a Barney. «Aquí te volverías realmente loco, Barney, hay más pastelillos de queso aquí que en Lindis. Tengo laboratorio cuatro tardes por semana y el viernes estoy tan saturada de ecuaciones, fórmulas y conceptos incomprensibles, como el efecto Doppler, a quien demonios le importa realmente la velocidad del sonido, que todo cuanto deseo hacer el fin de semana es dormir. A lo mejor se te ocurre algún modo de venir aquí el verano que viene, Barney. ¿Quién sabe si no te divertirías un montón? Mientras tanto, no trabajes demasiado, por favor. Con todo el cariño de... L. Al día siguiente, mientras atravesaba el campus, Barney observó a varias de las chicas que pasaban y se percató de que, en materia de sexo, estaba empezando a retrasarse un poco. Hacía poco tiempo, hasta Warren se había jactado de haber ido casi hasta el final con una chica de Eastern Parkway. Era impensable que su hermano se apuntara un tanto antes que él. Así pues, con un maquiavelismo cornudo, decidió asistir como oyente a lo que consideró el terreno de caza más prometedor, la clase de drama moderno. Se demostró que su intuición había sido correcta, ya que la clase estaba plagada de actrices en potencia, con un promedio de, al menos, tres chicas por cada muchacho. Y lo que es más, pronto descubrió que Columbia era una palabra mágica para ellas. Tres hurras por la liga a Ivy. Su primera seducción con éxito podría imputarse sin duda alguna a la escasamente romántica iniciativa de la señorita Rasiel Persky, la cual, mientras se besaban apasionadamente en la sala de estar de sus padres, le susurró tiernamente. Bueno, vamos a hacerlo o no. Y lo hicieron. Como es natural, no podía disimular su orgullo. En su siguiente carta a Laura, dejó caer varias frases inequívocas, aunque por supuesto, omitió los detalles mayores, con la intención, no exactamente de resultar caballeroso, sino con el propósito de aumentar sus habilidades en la empresa. Firmó sencillamente, desvirgadamente tuyo. Barney no vio a Laura hasta que ésta se dignó a hacer una breve y desganada aparición un fin de semana de agosto a la casa de Napaansat, para la compra de la cual los Castellano y los Livingstown habían adquirido de un modo quijotesco los derechos. Warren, a punto de cursar su último año en Midwood, se hallaba ausente, trabajando como ayudante de camarero en Greenwood Manor, la famosa estación de las montañas Catskill. Las propinas, escribió a sus padres en una misiva que debía ser transmitida a Barney, eran más elevadas para los camareros que aspiraban a ser médicos. Su profesión elegida, abogacía, apenas si rozaba el segundo lugar. Después de comer, Laura y Barney dieron un largo paseo por la playa a la luz del sol del atardecer. —¿Cómo están tus padres? —preguntó él. —No pienso quedármelo bastante como para averiguarlo, respondió ella. —Voy a coger el tren para Boston el lunes por la mañana. —Pero si faltan seis semanas para que empiecen las clases. —Ya, pero un amigo me ha invitado a casa de su familia, en el cabo. —¿Es cierto eso o solo intentas escurrir el bulto? —preguntó él. Ella se encogió de hombros. Él no logró discernir si ella estaba siendo evasiva o estaba insegura de verdad. —De todos modos, ¿quién es él? —Se llama Palmer Talbot. —Parece el nombre de un coche deportivo, comentó Barney. —Es simpático. —Venga, Livingston, iba yo a citarme con alguien que no lo fuera. Él la miró con una tenue sonrisa y respondió. —Probablemente. —Me refiero a que ya tienes antecedentes. —Tal vez este chico sea diferente. —Sí, tiene dos apellidos. Por el camino de regreso, Laura miró detenidamente a Barney y, por primera vez, reparó en la fatiga que reflejaba su rostro. —Ese trabajo tuyo por las noches te va a llevar a la tumba antes de tiempo, Barney. No puedes buscar otro empleo. —No, castellano, este me gusta. Me deja mucho tiempo libre para estudiar. Y además, me van a ascender. El año que viene seré el portero y no su ayudante. —Insisto en que te estás matando, repitió ella. —Oye, que aún no eres médico. —Sí, ya, pero al paso que vas, el cadáver que me den para las prácticas en el colegio de médicos podría ser tú. 1955 sería recordado con afecto como el año en que los norteamericanos bailaron dos veces de alegría por las calles. Una fue a causa de un acontecimiento sin precedentes en Brooklyn, los Dyers lograron vencer a los Yankees de Nueva York y obtuvieron la Copa Mundial. Y también tuvo lugar la explosión a nivel nacional desencadenada por el anuncio, el 12 de abril, de los resultados a gran escala de la vacuna de Jonas Oak experimentada con los escolares de Pittsburgh. Había dado resultado. La ciencia había logrado vencer al apolio. El país entero enloqueció de alegría, y tal y como un observador recordaba tañeron las campanas, sonaron los cuernos, silbaron los timbres de las fábricas, se dispararon salvas de saludo, los semáforos permanecieron en rojo durante breves periodos en señal de homenaje, el resto de la jornada se declaró fiesta, cerraron las escuelas o se convocaron fervorosas asambleas en su interior, se efectuaron innumerables brindis, se abrazó a los niños, se asistió a la iglesia, se sonrió a los extraños y se perdonó a los enemigos. A partir de entonces no habría más tragedias como la de Isabel Castellano en ningún lugar. Dios bendiga al Dr. Soke. Si tan solo lo hubiera descubierto antes. Capítulo 7 Era el domingo por la mañana del fin de semana del día del trabajo. Warren se encontraba devorando un bollo relleno de gelatina a la vez que la sección deportiva del Times. Su padre ojeaba sin demasiado interés un libro. Parecía más pálido y tembloroso que de costumbre y ya iba por el tercer cigarrillo del día. ¿Más café, querido? Preguntó Estela Solícita. No, gracias. No me encuentro muy bien. Creo que saldré al jardín a respirar un poco de aire fresco. Muy bien. Saldré contigo, respondió ella. Harold asió su muleta y se puso en pie con dificultad, siempre era muy tozudo e insistía en rechazar cualquier ayuda. Warren ya iba por las noticias de la semana cuando oyó la voz de su madre gritando desde el jardín presa de pánico. Socorro, socorro. Que alguien me ayude. En un instante, se plantó en la puerta trasera y vio a su padre postrado en el suelo. Warren se precipitó hacia él. ¿Qué ha pasado, mamá? Estábamos aquí de pie hablando, sollozó Estela, y de pronto se ha caído. Creo que está inconsciente, no sé, no sé. Warren se arrodilló junto a su padre, que tenía los ojos cerrados y la cara de color ceniciento. Agarró a Harold por un hombro y le gritó como si pretendiera despertarle. Papá, papá. No obtuvo respuesta. Sostuvo un dedo estirado bajo la nariz de su padre, pero no fue capaz de determinar si éste aún respiraba. Él creía que sí, pero no estaba seguro. Después aplicó el oído a su pecho. Está bien, mamá. Le oigo los latidos, pero suenan muy rápido. Creo que será mejor llamar al doctor castellano. Ella sintió, muda de miedo. Mientras Warren partía a toda velocidad, ella se arrodilló en el suelo y colocó al cabeza de su marido sobre su regazo. El coche de Luis no estaba aparcado frente a su casa. Warren subió los escalones de dos en dos y llamó al timbre de la puerta principal. Al poco, Inés abrió la puerta. Mi padre está enfermo, se ha desmayado o algo así. ¿Dónde está el doctor castellano? Oh, María Santísima, acaba de salir a visitar a unos pacientes. No sé cuándo volverá. Escucha, muy cerca de aquí, en Park Place, vive un tal doctor Freeman, dijo señalando a la izquierda. Estupendo. ¿En qué número? Ella sacudió la cabeza. Pues no lo sé, pero es el único apartamento que no es una oficina de todo el bloque. Su nombre está escrito en un letrero de latón cerca de la puerta principal. Tú ve a buscar al doctor. Yo voy con Estela a ver si puedo ayudar. Menos de dos minutos después, Warren se hallaba sin aliento junto al número 135 de Park Place, apretando el timbre de Oscar Freeman, médico. Al cabo de un momento, se oyó una voz de hombre por el interfono. Aquí el doctor Freeman. ¿En qué puedo ayudarle? Se trata de mi padre, doctor. Ha perdido el conocimiento. Quiero decir que está tendido en el suelo. ¿Puede venir, por favor? Está inconsciente. Sí, sí, respondió Warren casi gritando por la ansiedad. Por favor, podría darse prisa. Se hizo un breve silencio. A continuación, la voz del médico contestó desprovista de toda emoción. Lo siento, hijo, creo que será mejor que llames a una ambulancia. Yo no puedo mezclarme en este tipo de cosas, por razones profesionales. Después se oyó un clic. Warren se quedó petrificado durante unos instantes, perdido y confuso. Jamás se le hubiera ocurrido que el médico no fuese a acompañarle. Oh Dios, pensó, ¿qué debo hacer? Regresó a todo correr a su casa, empujado por el terror. La escena del jardín era prácticamente la misma que al marcharse, excepto que Inés había llevado una manta para tapar a Harold, que estaba temblando. ¿Dónde está el médico? Preguntó Estela. No ha querido venir, respondió Warren colérico, ¿habéis llamado al hospital? Sí, respondió Inés, han dicho que vendrían lo antes posible. La ambulancia llegó 27 minutos más tarde. Llevó a Harold al Kings County Hospital, donde ingresó ya cadáver. Barney estaba trabajando en el Versalles cuando Warren llamó. Se precipitó corriendo a la calle, detuvo un taxi y se lanzó adentro. Vaya, esto es nuevo para mí, bromeó el conductor, un portero llamando un taxi para sí mismo. Ahórreme los chistes, le cortó Barney. Límítese a llevarme al Kings County Hospital tan rápido como pueda. El pasillo estaba débilmente iluminado y olía a desinfectante. En el extremo más lejano, Barney divisó a Inés consolando a su madre que lloraba y oyó a Luis murmurar entre dientes. Mierda. Eso fue una estupidez. Tonterías. Jamás debiste dejarle. Al acercarse, Barney vio al español regañando a su hermano menor el cual se hallaba en un estado de shock. Se lo juro, Dr. Castellano, seguía protestando Warren débilmente, le dije que era cuestión de vida o muerte. Al ver a su hijo mayor, Estela se levantó dando un grito. Barney, Barney. Y corrió a abrazarle. El mundo pareció detenerse mientras abrazaba a su desconsolada madre y trataba de tranquilizarla. Al cabo de unos minutos, Estela murmuró. Quiero verle otra vez. ¿Me acompañas, Barney? Su hijo mayor asintió. Miró a su hermano a la cara y notó los escrúpulos que éste sentía. Warren, quédate con los castellano hasta que volvamos. Mientras caminaba junto a Luis en dirección al aparcamiento del hospital, Barney le preguntó por fin. ¿Por qué estaba tan enfadado antes, Dr. Castellano? Acompañando sus explicaciones de interjecciones acrílegas, Luis relató los acontecimientos de aquella mañana. Barney se sentía confuso. ¿Cómo puede un médico sentarse encima de su culo y dejar que mi padre muera? Luis respondió a través de sus dientes apretados. El jodido bastardo tenía miedo de que le pusieran un pleito. No le comprendo, ¿qué clase de pleito? Mira, hijo, en este gran país hay muchos médicos que no acudirían a una emergencia como ésta, porque si el paciente muere la familia puede denunciarlo luego por ineptitud. Pero no es responsabilidad de un médico ayudar. Solo moralmente, respondió Luis con ira contenida, no legalmente. No existe ley alguna que obligue a un médico a acudir. ¿Cree que hubiera habido alguna diferencia? Preguntó Barney. Luis se encogió de hombros. Nunca se puede saber. La causa de la muerte de tu padre fue un infarto de miocardio. El tiempo marca una diferencia crucial cuando se trata de fibrilaciones ventricialars. Freeman pudo haberle inyectado lignocaína y, al menos, tratar de reanimarlo. Barney estalló, iracundo. Voy a matar a ese tipo, le mataré con mis propias manos. Luis agarró con fuerza a Barney por el hombro. Calma, cálmate, hijo. No tiene sentido. Tienes que aceptar su muerte. Tienes que calmarte, por el amor de tu madre. Recuerda que ahora eres el hombre de la familia. Cuando llegaron a casa era casi medianoche. Laura había llegado de Boston momentos antes. Eh, mm, preparado un poco de café y algunos bocadillos, dijo tímidamente, es decir, por si alguien tiene hambre. La tristeza de los Livingston era palpable y, no obstante, ella se dio cuenta de que Barney sufría más allá de la pena. Luis e Inés llevaron a Estela al piso de arriba, para darle un sedante y ayudarla a acostarse. Warren cogió un bocadillo y una manzana y se dirigió hacia su cuarto, para encontrarse a solas con su tristeza. En la cocina solo quedaron Barney y Laura. Eh, Barney, dime algo, dijo ella suavemente, sé que estás muy triste y hablar te ayudará. Él bajó la cabeza. Ella se acercó a él, se arrodilló a su lado y le tocó el brazo. Di algo, Barney. Finalmente, él expresó con palabras su obsesión. No puedo creerlo, un médico le ha dejado morir. Barney, eso ya no importa. Bueno, entonces, ¿qué demonios es lo que importa? Ella le acarició la mejilla y él cogió su mano igual que un hombre a punto de ahogarse agarraría un salvavidas. Y se echó a llorar. En los días que siguieron, Estela estuvo inconsolable. Barney se quedó en casa, aventurándose hasta Manhattan exclusivamente para asistir a clase o para el turno de noche en el Versalles. El funeral de Harold, aunque había sido pensando tan solo para los parientes cercanos, se vio engrosado por más de una docena de profesores del Arasmas Hall quienes le recordaban con gran afecto, e incluso por antiguos alumnos suyos que habían leído la noticia de su muerte en el Brooklyn Eagle. Una noche, dos semanas más tarde, Estela y sus hijos se hallaban reunidos en torno a la mesa de la cocina hablando sobre el futuro. —Estaremos bien, les dijo. Harold era meticuloso con estas cosas. —Poseemos la casa sin deuda alguna. Su voluntad es que sus hijos compartan su biblioteca. No fue más específico. Sabía que ambos seríais justos con el otro. No podría resistir llevarme ninguno de sus libros, murmuró Barney. Warren asintió. —Yo tampoco. Quiero que todo se quede tal y como está. Estela lo comprendió. Necesitaban tiempo. Todos lo necesitaban. Se había cuidado de nosotros, continuó ella. Su seguro de la Federación de Profesores nos pagará 15.000 dólares y su póliza del ejército otros 10. Eso significará que no tendremos ninguna preocupación financiera. Ambos hermanos asintieron. —He pensando mucho que hacer con ese dinero, continuó. —Baharney, quiero que dejes de matarte a trabajar. El resto del tiempo que estés en Colombia, yo me haré cargo de todos los gastos, de manera que puedas dedicar todo el tiempo a estudiar. Barney alzó una mano para protestar pero ella le cortó. —Por favor, insistió, y entonces pronunció las palabras que sabía pondrían punto final a cualquier discusión. —Es lo que vuestro padre quería. —No penséis que no habíamos hablado de ello. Barney permanecía sentado absolutamente inmóvil, tratando de imaginar lo dolorosas que debieron de resultar tales conversaciones para su madre. —Voy a poner una cantidad igual de dinero en el banco para ti, dijo a Warren. —Así podrás permitirte ir al colegio de abogados que desees. —Pero mamá, dijo Warren suavemente, ¿y tú con qué te quedas? —Yo no tendré ningún problema. En cuanto os graduéis podré poner la casa en venta. Por un reflejo inconsciente, ambos gritaron al unísono. —No. —Sed realistas, niños. —¿Alguno de los dos piensa ejercer en Brooklyn? —Pregunto. —Además, la tía Syl lleva enviándonos prospectos de Florida durante años y, francamente, desde que convenció a la abuela para que se mudara, no he dejado de pensar en lo agradable que sería pasar los inviernos sin necesidad de utilizar chanclos y paraguas. —Sé lo que este lugar significa para vosotros, continuó. —Posee recuerdos en cada rincón. —Pero, debéis creerme, por favor, podemos vender la casa y conservar los recuerdos. Esos nos pertenecerán siempre. —Creo que tienes razón, mamá, dijo Barney con un suspiro de resignación. No quedaba nada más por decir. Al principio, Barney no podía aceptar el hecho de que, por primera vez en su vida, podía hacer lo que quisiera durante las vacaciones. El verano siguiente, mientras Estela se fue a un pequeño apartamento en Miami, los hermanos Livingston se apuntaron a una excursión en autocar para cruzar el país entero, el Gran Cañón, el Parque Yellowstone, los Bosques Rojos de California, culminando con tres días en Hollywood. Y por primera vez, llegaron a conocerse mutuamente como adultos. Hablaron sobre sus sueños, sobre la señorita perfecta con la que cada uno quería casarse. —Será muy triste, dijo Warren a media voz. —¿Qué quieres decir, Ward? —Me refiero a que papá no asistirá a nuestras bodas. —¿Sabes? No logro acostumbrarme a la idea. —Yo tampoco. —Siempre habían sido hermanos. Pero aquel verano se hicieron amigos. —¿Qué demonios haces tú aquí? El infantilón de Ken Cassidy, recientemente ascendido al puesto de entrenador de baloncesto del Columbia Bahar Sati, estaba asombrado de encontrarse con un fantasma del pasado entre las caras nuevas de los candidatos recién llegados para el equipo. —Estoy aquí como cualquier otro, señor Cassidy, señor, dijo Barney con una cortesía enervante. —Venga, hombre, no me hagas perder el tiempo. —Esto es América, señor. No tiene todo el mundo derecho a un juicio imparcial. —Muy bien, suspiró el otro. —Puedes ampararte en tus derechos constitucionales. Sal ahí fuera y bota un balón para que yo pueda votarte a ti. En la ronda inicial, Bahar ni fue el único en efectuar un lanzamiento. Además, se comportaba como un pulpo con codos. Finalmente, había causado tantos estragos entre los novatos que hasta el estirado entrenador no pudo por menos que esbozar una sonrisa. —Bueno, ¿qué demonios? pensó Cassidy, le tomaré como decimoquinto hombre. Al menos era capaz de transmitir un poco de agresividad a los otros durante los entrenamientos. Ahora que se sentía rico, Bahar ni telefoneaba a Laura al menos una vez por semana. Ella apenas si podía esperar a febrero, cuando Columbia iría a Cambridge para jugar contra Harvard. Castellano, le advirtió, tus muchachitos de mantequilla de Harvard van a ver a la rata más asquerosa de su vida. Durante todo el trayecto desde Morningside Heights, mientras el resto del equipo dormía, Bahar ni estaba completamente espabilado, fresco y listo para soltarse la melena. El equipo almorzó una comida temprana y mesurada en el Club Bahar-Sati de Harvard. Faltaban cuatro horas para que diera comienzo el juego. Pero Bahar ni ya había trazado sus planes para este encuentro. Caminó lo más rápidamente posible por las heladas calles de Cambridge hasta la estación de metro de Harvard Square, donde cogió el metro hasta Park Street, cambiando luego a otra línea que le dejaba a tan solo dos bloques del Colegio de Médicos de Harvard. Llegó con quince minutos de antelación a la oficina con paneles de madera del Dr. Stanton Wells, director de admisiones. Bien enterado de la leyenda de que el Colegio Médico de Harvard aceptaba no solo a los mejores sino también a los más intrépidos, Bahar ni aprovechó aquella espera previa a su entrevista para concentrarse en las respuestas que había preparado para la inevitable pregunta, ¿por qué quiere ser médico, señor Livingston? A. ¿Por qué quiero aliviar y curar el dolor que existe en el mundo? No, demasiado obvio. Tal vez. B. ¿Por qué sus inigualables facilidades para la investigación me permitirán descubrir nuevos remedios, cruzar nuevas fronteras? ¿Cómo Jonas Oak, que ha logrado prevenir tragedias como la de la pequeña Isabel? No, demasiado pretencioso. Quizás. C. ¿Por qué garantiza subir un escalón en la escala social? Cierto, pero nadie lo admitiría. Incluso. D. ¿Por qué quiero hacer un montón de dinero? Podría tomarse como gesto candoroso, pero ser rechazado por grosería. O mejor. E. ¿Por qué siempre que miro a Luis Castellano deseo ser un hombre como él? I. F. ¿Por qué un maldito médico fue el causante de la muerte de mi padre y quiero desenmascarar a todos los asquerosos como él? Las respuestas E, y F, al menos contaban con la ventaja de ser genuinamente sinceras. Pero serían lo bastante buenas. Antes de que pudiera reanudar sus meditaciones, una voz pronunció su nombre. Señor Livingston. Levantó la vista. Ante él se alzaba un hombre alto, delgado y de aspecto distinguido vestido con un traje de tres piezas que sólo podía proceder de Brox Brothers. Barney se puso en pie. Sí, señor, respondió casi en tono de salutación. Soy el Dr. Wells. Gracias por tomarse la molestia de venir a vernos. Pasamos a mi despacho. Barney entró en una habitación decorada con una impresionante colección de prestigiosas láminas. Además de diplomas, había certificados de pertenencia a todo tipo de sociedades, nacionales, internacionales, reales, etc., por no mencionar las cartas firmadas por lo que parecían ser todos los presidentes del gobierno de los Estados Unidos desde George Washington. El director se acomodó tras una gran mesa de caoba y Barney tomó asiento con la espalda bien recta en una tradicional butaca de Harvard, estilo colonial, brazos de madera oscura y respaldo negro pulido con el escudo del colegio en dorado. Hubo lo que pareció un prolongado silencio. Barney se inclinó hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, y el cuerpo en posición de ir a atrapar un balón al vuelo. Tras una larga espera, Wells abrió la boca para preguntar. «¿Cree que tiene alguna oportunidad en el partido de esta noche?» Barney se desanimó. «¿Qué clase de truco estaba intentando emplear aquel tipo?» Debía responder cortésmente que haría todo lo que deportivamente pudiera. Debía decir que esperaba que pudieran patear la mierda fuera de Harvard. O bien preguntar cómo es que conversaban sobre baloncesto habiendo tantas enfermedades y sufrimiento por el mundo. Rechazó todas estas alternativas. «Eso creo, señor», respondió con cortesía. Pero la siguiente pregunta también supuso un revés. «¿Apostaría por ello?» Barney no pudo ni pensar en posibles respuestas. «Realmente no. Me refiero a que qué iba a parecer esto si acabara poniendo 10 dólares en su mano. Parecería un soborno». Wells se echó a reír. «Tiene razón. Jamás se me hubiera ocurrido. Dígame». Hizo una pausa y preguntó. «¿Qué le llevó hasta el baloncesto?» Para entonces Barney ya daba por descontado que Wells no le tomaba por un candidato serio. «¿Por qué no hay campos de polo en Brooklyn, señor?» El médico esbozó una sonrisa. «Tampoco se me habría ocurrido eso». A continuación se levantó, le tendió la mano y dijo cordialmente. «Ha sido un placer conocerle, señor Livingston. Pero, señor, es que ni siquiera va a preguntarme por qué quiero ser médico». Creo que ya respondió a eso de forma bastante elocuente en su ensayo de solicitud. Lo encontré muy conmovedor. Creo que le alegrará saber que un grupo de nosotros en el Colegio de Médicos de Harvard estamos presionando en la Cámara Legislativa para conseguir una ley para los buenos samaritanos. Así los médicos no tendrán miedo de atender pacientes que se hallen inconscientes, como su padre. Siento perderme el partido de esta noche, pero tengo que cenar con unos bomberos de Tokio que han venido a visitarnos. De todos modos, estoy seguro de que el año que viene nos veremos más a menudo. Sin importarle las capas de hielo que se habían formado en el camino, Barney saltaba como un niño en dirección al metro. Había muy poca gente en el pabellón de atletismo. Colombia no era exactamente una gran atracción. Mientras el equipo visitante elegía el campo, el aplauso fue bastante poco caluroso. Y tan solo una persona estaba lo bastante animada como para lanzar gritos de aliento. A por ellos, Livingston. Barney sonrió y, mientras botaba el balón con una mano, saludaba con la otra. La buena de castellano, mi mejor admiradora. Pero en realidad había dos admiradores, ya que la persona que se sentaba junto a ella aplaudía fervientemente. Sin duda alguna, aquel individuo ancho de hombros y con traje de tuid era el gentil caballero de los dos apellidos, Palmer Talbot. Dios mío, parece aún más pretencioso que el propio Ken Cassidy, nuestro americanísimo entrenador. Al cabo de unos tres minutos de haberse iniciado el partido, Barney realizó la primera sustitución para el Columbia. Más gritos de ánimo de Laura. Resuelto a demostrarle todo lo que había aprendido desde la última vez que le vio en acción, se superó a sí mismo. Su entusiasmo se cobró el peaje, antes de acabar el primer cuarto de hora, ya le habían expulsado. El entrenador Cassidy estaba furioso. —¿Pero tú qué eres, Livingston, una especie de animal? ¿Qué demonios le ha ocurrido a tu sutileza? Supongo que me la dejé en Nueva York. Lo siento. Durante la segunda mitad del partido, permaneció sentado en el banquillo cabizbajo, tratando de no mirar a Laura. Al concluir el partido, que Harvard ganó con facilidad, Laura atravesó el campo corriendo para abrazar a Barney. Y le presentó a Palmer. —Me alegro de conocerte al fin, dijo el apuesto, y realmente alto, hombre de Harvard. Laura siempre me habla muy afectuosamente de ti. —Oh, respondió Barney tratando de actuar con mayor seguridad de la que en realidad sentía. Lamento que me conozcas en uno de mis días malos. —Vamos, consoló Laura. Varias de las faltas eran bastante dudosas. Creo que los árbitros estaban comprados. —Por favor, castellano, respondió Barney, no te burles de mí. Me comporté como un salvaje ahí fuera. Por cierto, supongo que cenarás con nosotros, ofreció Palmer cordialmente. —Mierda, pensó Barney, me hubiera gustado estar a solas con Laura para contarle lo de esta tarde. —Sí, sí, desde luego. —Fueron a Henry Cuatre, un pequeño y elegante restaurante en la segunda planta de una casa de madera en un estrecho pasaje al torcer por Boylston Street. —Hemos supuesto que estarías cansado después del partido, así que hemos escogido el lugar más cercano, explicó Palmer mientras salían del gimnasio. —Y sirven una aproximación bastante aceptable de Out of Cuisine. Sintiéndose bastante inseguro, Barney era incapaz de determinar si es que aquel tipo le hablaba desde arriba o es que sencillamente era físicamente más alto. Se sentaron charlando sobre temas generales, pero sin llegar a encontrar temas comunes. Resultó que Palmer se había graduado el año anterior, con sobresaliente cum laude en Historia del Arte, comentó Laura al ver que su prometido no lo hacía. También resultó que había sido el segundo de su clase. Y ahora cursaba el primer año en la Escuela de Empresariales, para especializarse en dinero. Pareció estar sinceramente interesado en el tema que Barney había elegido para su tesis de graduación, la imagen del médico en la literatura inglesa. Espero que cites las maravillosas frases de Matthew Arnold acerca del deseo de evitar el doctor repleto de palabras y fama que acude para decir a los enfermos que él no puede curar un nombre, o alguna cosa parecida. No, Palmer, pensó Barney para sus adentros, esas eran las palabras exactas del poeta. En realidad, debía reconocer que Palmer Talbot era bastante impresionante. Incluso llegaría a afirmar que era un muchacho simpático. Por cierto, Barney, preguntó Laura, ¿cómo te ha ido la entrevista de esta tarde? Bien. Solo bien. Barney ardía en deseos de explicarle todos los detalles, pero sin público. Así que se limitó a encogerse de hombros y respondió. Digamos que no fue tan terrible como en mis pesadillas, así que no te preocupes. No puedo evitarlo, Barney. Estoy absolutamente petrificada. Me refiero a que solo aceptan cinco o seis mujeres al año. Palmer intervino con un interesante aunque irrelevante comentario. En Rusia la mayoría de los médicos son mujeres. ¿Sugieres que presente mi solicitud a la Universidad de Moscú? Farfulló Laura. Desde luego que no, protestó Palmer. No quiero que te marches de Boston jamás. A las once y media estaban en la puerta del gimnasio donde el resto del equipo de Columbia ya había tomado asiento en el interior del autocar que los llevaría de vuelta a Nueva York. Seguro que no quieres quedarte un poco más. Preguntó Palmer amigablemente. Me alegraría poder acompañarte luego a la escuela. No, no, muchas gracias, pero tengo un montón de cosas que estudiar. Debo decir que vosotros los de Brooklyn sois ciertamente ambiciosos. Bueno, es algo que lo lleva a la tierra, respondió Barney con tanta gravedad como pudo. Estrechó la mano de Palmer, dio un beso a Laura y dio media vuelta, preparándose para aguantar la lluvia de burlas que le lanzarían sus compañeros de equipo por su ridícula actuación de aquella noche. Las notas de Laura fueron altas. Las recomendaciones que poseía eran sinceramente entusiastas, así que sabía que por lo menos llegaría a realizar la entrevista. Pero en su caso no iban a ser las dos evaluaciones de costumbre para los aspirantes masculinos, sino tres. De nuevo su voz se alzó contra la falta de igualdad. Su primer encuentro se produjo con James L.C.I., doctor en medicina, un notable interno, en su despacho de Beacon Hill, el cual se hallaba dominado por una enorme ventana que daba al varadero de botes del río Charles. «Es usted una chica muy bonita, señorita castellano», comentó el asomando los ojos por el borde superior de sus gafas de media luna. «Gracias», respondió ella. «¿Qué otra cosa iba a decir? «Usted tampoco está mal, doctor. Una mujercita como usted debería casarse y tener un montón de niños, no cree. Con el debido respeto, señor, no creo que la medicina y la maternidad sean mutuamente excluyentes. Pero lo son, querida. Créame, lo son. Para una mujer es imposible desarrollar una dedicación plena a una carrera realmente fructífera sin causar daños irreparables a sus hijos. Usted no querría hacer eso, ¿verdad? Laura no estaba aún muy segura de si él hablaba en serio o solo la estaba probando. «Creo que tiene usted razón, señor. Bien, bien. Por tanto, jamás me casaré y dedicaré mi vida a la medicina». El doctor C.E.I. la miró por encima de sus gafas. «No hablará usted en serio, ¿verdad, señorita castellano?» Aquel era el momento decisivo. Después de una milésima de segundo, ella respondió. «Creí que el que no hablaba en serio era usted, doctor C.E.I.» El entrevistador no halló respuesta alguna. Permaneció unos momentos removiendo unos papeles, se levantó esbozando una pequeña sonrisa y dijo. «Gracias por venir, señorita castellano». Ella abandonó el despacho con la convicción de que había ganado el round, pero temiendo haber perdido un voto. En un pequeño cubículo situado en un laboratorio del 643, así se referían los internos al edificio D. del número 643 del Huntington Avenue, Louise Hoffman, una bioquímica que mediaba la treintena, se mostró tan ansiosa de disertar como de hacer preguntas. «Seré totalmente sincera contigo, Laura», comenzó. «Ingresé en la escuela con el mismo deseo que tú, ser médico, y me aceptaron en el Colegio de Médicos de Harvard. Pero la vida de una mujer médico en el interior del hospital constituye una humillación diaria. Algunos médicos, por ejemplo, rehusan sin más reconocer tu derecho a estar aquí. Escucha, tú tienes un buen cerebro. ¿Por qué no te dedicas a la investigación científica, donde al menos no te tratarán como algo apenas superior a una fregona? «Pero es que yo quiero cambiar eso, o, al menos, intentarlo», protestó Laura. «Si todas evitáramos la medicina clínica porque es demasiado duro, seríamos fregonas para siempre». La doctora Hoffman sonrió. «Tienes muchas energías, Laura. Creo que serás una doctora estupenda». Es decir, hizo una dramática pausa, si sobrevives al Colegio de Médicos. Ya había pasado dos, solo quedaba uno. Laura sabía que la entrevista final, la evaluación psicológica, sería decisiva. El doctor Paul Gardner visitaba a sus pacientes en un anexo de ladrillos amarillos y de gran gusto, de su propia casa, en Chestnut Hill. Laura llegó rápidamente, a las seis y cuarenta minutos, y diez minutos después, el doctor la recibió en su despacho. Al ver el sofá se le ocurrió que a lo mejor le pedía que se tendiera en él. Pero el doctor Gardner deslizó una silla junto a ella. En un instante, había vuelto a su mesa y tenía el cuaderno de notas abierto. Y bien. «Perdón, doctor. ¿Así que quieres ser médico, señorita Castellano?» «Sí, señor. Por alguna razón en especial. Al menos lo que preguntaba aquel tipo tenía sentido. Verá, para empezar mi padre es médico. Así que se siente en rivalidad con su padre. No, en absoluto. Me gusta, y le admiro. Entonces, tal vez piense seguir esta carrera para, por decirlo de alguna manera, halagarle. ¿Cómo dice usted? Supongo que su madre no es médico. Por tanto, convirtiéndose en médico, usted la desplazaría como primera mujer de la familia. Oh, por favor, protestó Laura exasperada, eso son un montón de... tonterías. Puede decir de mierda, Laura. Es usted libre de decir lo que quiera aquí dentro. De veras. Sí, sí, adelante. Muy bien, entonces, doctor, le diré, con toda franqueza, que la directriz de todas estas entrevistas es una mierda. Gardner pareció divertirse con esto. Continúe, continúe. Laura ya no se sentía obligada a guardar ningún decoro. Mire, doctor, si se hubiera tomado la molestia de leer mi ensayo, habría visto que mi hermana pequeña murió de polio cuando yo tenía nueve años. Así que si lo que quiere es escarbar en mi subconsciente en busca de motivos profundos, ¿qué le parece el sentimiento de culpabilidad del superviviente? ¿Qué tal la idea de que el único modo de justificar mi existencia es tratar de asegurarme de que otros niños no pierdan a sus hermanos o hermanas? A continuación bajó la voz y sin disculparse, preguntó, ¿qué le ha parecido? Gardner la miró directamente a los ojos, por primera vez durante la sesión, y respondió. Creo que es de lo más perceptivo, señorita Castellano. Espero sinceramente que considere la psiquiatría como posible especialidad. Había sido un año asombroso. Ya que en 1957 los rusos lanzaron el Spatnik al espacio. Y para deleite de Luis Castellano, Castro y Che Guevara, un heroico médico, emprendieron su revolución desde sus baluartes de las montañas cubanas de Sierra Maestra. También fue el año en que los Dayers abandonaron Brooklyn para cambiarlo por la hierba aún más verde de Los Ángeles. Oh, perfidia. Los muy puercos parecían llorar. Y el 15 de abril fueron entregados en dos telegramas de aceptación en el Colegio Médico de Harvard, en dos casas adyacentes de Lincoln Place, en Brooklyn. Era el fin de la niñez.